Actor magnate en Hollywood capítulo 101. Discusiones sobre proyectos cinematográficos. La atmósfera entre los miembros del elenco cambió sutilmente cuando Lucas y Jennifer intercambiaron miradas. Este momento de tranquilidad fue roto cuando Jennifer abordó la pregunta de Draque. Lucas y yo nos cruzamos originalmente en su un dance. Draque, en busca de confirmación, se volvió hacia Lucas, quien asintió con la cabeza. Este simple gesto pareció poner las cosas en movimiento cuando Draque declaró. Ahora que Jennifer ha llegado, podemos profundizar en las discusiones del guión. El resto del elenco expresó su acuerdo asintiendo, mientras Jennifer se abría paso hacia el apartamento de tamaño modesto. Se instaló junto a Lucas y Felicity, marcando el comienzo de su integración al grupo. Felicity hizo una cálida presentación. Hola, Jennifer. Soy Felicity Jones. Jennifer correspondió el gesto, presentándose de la misma manera, marcando el comienzo de una nueva amistad. Dirigiéndose a Lucas, Jennifer expresó su sorpresa. Nunca imaginé que nuestros caminos se volverían a cruzar, especialmente como compañeros de reparto. Lucas respondió con una sonrisa, una expresión de mutuo asombro y deleite. Efectivamente. La sonrisa de Jennifer, aunque débil, estaba cargada de una mezcla de emociones mientras miraba a Lucas. Era como si el universo hubiera conspirado para hacer realidad su deseo antes de lo esperado. El deseo de compartir la pantalla con Lucas, sólo para descubrir que la realidad rápidamente había reflejado sus aspiraciones. Lucas había sido durante mucho tiempo objeto de la admiración de Jennifer, particularmente desde el estreno en su un dance de 127 horas. Su actuación había dejado una marca indeleble en ella, mostrando una brillantez que aspiraba a emular. En un cambio de conversación, Lucas preguntó sobre el papel de Jennifer con un toque de alegría. Entonces, ¿estás interpretando a Sam? Dado que Felicity fue elegida para interpretar a Ana, era lógico que Jennifer, una incorporación importante al conjunto, encarnara a Samantha, el complejo interés amoroso de Jacob. Jennifer afirmó asintiendo. Sí, es cierto. Las burlas de Lucas continuaron. ¿Optaste por Samantha antes que por Ana, o Felicity te eclipsó para el papel? Tanto Felicity como Jennifer quedaron momentáneamente desconcertadas por su franqueza. Antes de que Felicity pudiera aclarar, Jennifer intervino con confianza. ¿Eclipsar? Difícilmente. Elegí el personaje de Samantha porque me intrigaba mucho más que Ana. Hay una profundidad en Samantha que resonó en mí. Lucas y Felicity quedaron visiblemente desconcertados por la apasionada defensa de Jennifer de su personaje, intercambiando miradas de sorpresa. Felicity, con un toque de curiosidad, preguntó. ¿En serio? Para mí, Ana parece ser el personaje más fascinante. Jennifer, imperturbable y con una sonrisa segura y engreída, respondió. Quizás para ti, el viaje de Ana sea más convincente. Pero para mí, la narrativa de Samantha se alinea más estrechamente con mis gustos. Esto despertó el interés de Lucas, lo que lo llevó a preguntar más. Oh. ¿Qué te hace decir eso? Con una mirada directa hacia Lucas, Jennifer comenzó a articular su perspectiva. Ana es representada como profundamente enamorada de Jacob, pero rápidamente encuentra consuelo en la compañía de otra persona durante su separación, lo cual me parece bastante desconcertante. Samantha, por otro lado, continuó, con los ojos encendidos de entusiasmo, en carna fuerza, independencia y una elección deliberada de amar a Jacob, a pesar de ser consciente de sus afectos divididos. La verdadera tragedia, en mi opinión, es la incapacidad de Jacob para ver el valor de Samantha. Una mujer de sustancia y compromiso atrapada en su fervor, Jennifer se perdió momentáneamente en su discusión. Al notar la mirada atenta de Lucas y Felicity, hizo una pausa, un poco avergonzada por su propia intensidad, lo siento. Me involucré demasiado allí. Lucas respondió con una risa alegre. Está perfectamente bien. Tu perspectiva es bastante esclarecedora. Felicity, compartiendo la diversión, añadió. Está claro que tienes una conexión profunda con el personaje de Samantha. Esa pasión es admirable. Jennifer, algo tranquilizada por sus reacciones, simplemente sonrió. Gracias. Realmente creo en su carácter. A medida que el grupo se centró en Drake, los límites del pequeño apartamento se hicieron más evidentes. A pesar de su modesto tamaño, tenía un potencial significativo y también sirvió como lugar de rodaje del apartamento de Anna dentro de su proyecto independiente. Drake, con mirada contemplativa, comenzó a esbozar los aspectos singulares de su proceso de producción. Este proyecto es india en esencia, explicó Drake, su voz resonó ligeramente en el reducido espacio. El guión ha sido un esfuerzo de colaboración entre mi coguionista, Ben y yo. Dadas nuestras limitaciones presupuestarias, no estamos en condiciones de contratar un equipo de redacción grande. Sin embargo, esto abre una oportunidad única para ustedes, el elenco. Fomentamos la improvisación y agradecemos sus contribuciones al diálogo y la narrativa. Es una oportunidad para hacer suyos sus roles. Recorrió la habitación con la mirada, haciendo contacto visual con cada actor. Charley, Felicity, Jennifer, Lucas y los demás, enfatizando la naturaleza colaborativa de su esfuerzo. Drake continuó. Siéntete libre de proponer ideas para escenas que destaquen el desarrollo o la historia de fondo de tu personaje. Estamos abiertos a integrar tus ideas creativas en la película. Jennifer, intrigada por el nivel de libertad creativa que se ofrece, pidió una aclaración. Entonces, el enfoque de la filmación y el desarrollo será algo parecido a Blue Palentine, ¿correcto? Drake asintió, sí, algo así. Lucas, aprovechando el momento para introducir técnicas cinematográficas modernas, estaba decidido a influir en Drake y el equipo con una fusión de métodos cinematográficos ingeniosos y futuros. Drake, siguiendo el ejemplo de la narración íntima de Blue Palentine, sugiero que mezclemos diferentes estilos cinematográficos para elevar nuestra película, dijo Lucas con evidente entusiasmo. Centrarse en momentos auténticos y desprevenidos entre personajes puede resonar profundamente en el público, haciéndolo sentir como si estuvieran al tanto de conversaciones privadas. Simplificó sus pensamientos para mantenerlos atemporales pero innovadores. Al jugar con la estructura narrativa y utilizar la narración visual, podemos superponer nuestra historia para descubrir las conexiones profundas y las complejidades emocionales de los personajes. La luz natural y ubicaciones seleccionadas mejorarán el paisaje emocional, creando un rico telón de fondo sin palabras. Lucas se refirió brevemente a la estética. Las diferentes paletas de colores y los movimientos dinámicos de la cámara pueden resaltar vívidamente los altibajos emocionales, sumergiendo al público en el viaje de los personajes. Para concluir con profundidad temática, Lucas agregó. Estamos posicionados para explorar las complejidades de las relaciones de una manera que la audiencia de hoy encontrará narrativas tradicionales convincentes y desafiantes y una reflexión alentadora. Traque, el elenco y el equipo escucharon, visiblemente impresionados por la visión de Lucas. Sus sugerencias cortizas e impactantes prometieron una película no sólo visualmente impactante sino también profundamente conmovedora e identificable, que captura la esencia de una narración innovadora y emocionalmente atractiva. Mientras Lucas compartía su visión, el elenco y el equipo estaban pendientes de cada una de sus palabras, sus expresiones eran una mezcla de curiosidad e intriga. Cuando terminó, Traque respondió, reconociendo la creatividad detrás de las sugerencias de Lucas, pero no pudo ocultar su preocupación sobre la viabilidad financiera. Lucas, tus ideas son fascinantes y podrían mejorar nuestra película. Sin embargo, el desafío consiste en alinearlas con nuestras limitaciones presupuestarias. Lucas encontró la mirada de Traque con una sonrisa confiada. Es precisamente por eso que me ofrecía invertir en nuestro proyecto, ¿no? ¿No? Recordó suavemente, su tono ligero pero firme. La habitación se tensó por un momento cuando la conducta de Traque cambió a una de seria contemplación. Jennifer y Felicity, sorprendidas por la mención de financiación adicional, hicieron eco de su sorpresa al unísono. ¿Invertir? Fue Ben, el co-guionista, quien aclaró la situación, su voz con una mezcla de emoción e incredulidad. Lucas ha expresado su voluntad de apoyar financieramente el proyecto, contribuyendo potencialmente entre 200.000 y 400.000 dólares. La revelación provocó una ola de asombro entre el elenco y el equipo. Jennifer, medio en broma, le dio un codazo a Lucas, su voz mezclada con una mezcla de admiración y broma. Entonces, ¿eres rico ahora? Lucas respondió con una sonrisa modesta, restando importancia a la idea. No es exactamente rico, pero digamos que los proyectos en los que he estado involucrado han sido bastante gratificantes, se hizo el silencio en el grupo mientras todos los ojos se volvían hacia Drake, quien tomaba las decisiones cuya aprobación era crucial. La verdad tácita flotaba en el aire. Si Lucas invirtiera, no sólo aliviaría las presiones presupuestarias sino que probablemente también le otorgaría una participación en la película. Capítulo 102. Comienza el rodaje. La intensa mirada de Drake se centró en Lucas, provocando un silencio en la habitación mientras la atención de todos los miembros del elenco y del equipo convergía en ellos. El momento se prolongó, lleno de anticipación, hasta que finalmente Drake rompió el silencio. Está bien, Lucas, dijo Drake, su voz rompiendo la tensión. Estoy dentro. Hagamos esto. Una exhalación colectiva llenó la habitación, los hombros se relajaron y los rostros se iluminaron con sonrisas mientras la decisión cimentaba el futuro del proyecto. Inmediatamente se reunieron alrededor del público para discutir los guiones, la energía era palpable. Mientras profundizaban en el guión, Felicity Jones y Jennifer Laurence intercambiaron miradas significativas y entablaron una conversación silenciosa entre ellas. ¿Lucas realmente está yendo con todo, no? Felicity susurró, su admiración apenas velada. La respuesta de Jennifer fue mesurada y sus ojos reflejaron una mezcla de sorpresa y respeto. De hecho, es toda una apuesta. Está claramente comprometido. Al captar fragmentos de su conversación, Lucas respondió con una sonrisa modesta. Para mí, es más que una simple inversión financiera, dijo, captando la mirada de Felicity y Jennifer. Estoy aquí para sumergirme en el proceso creativo con Drake. Se trata de ampliar mis horizontes. Jennifer encontró convincente la perspectiva de Lucas, un reflejo de pasión y curiosidad genuinas. Felicity, sin embargo, albergaba reservas. Para ella, la distinción entre actor y director era clara, y desdibujar esas líneas era un riesgo que no estaba segura de que fuera necesario. A pesar de sus dudas, decidió guardárselas para ella, respetando la decisión de Lucas de perseguir su visión. Más tarde, Drake y Lucas encontraron un rincón tranquilo. Entonces, estamos considerando 380 dólares mil de su parte, lo que nos lleva a un presupuesto de 630 dólares mil, confirmó Drake, garabateando algunas notas. Lucas asintió, su mente ya estaba corriendo con las posibilidades. Exactamente. Y sobre las acciones de taquilla su detallada planificación fue repentinamente interrumpida por un golpe seco. Drake se disculpó y regresó momentos después, con una sonrisa tímida en su rostro. Ese era Harry, el de al lado, explicó al grupo, aparentemente, hemos sido demasiado apasionados. Hizo el gesto de bajar el volumen. Mantengamos nuestro entusiasmo en un nivel bajo, ¿de acuerdo? La sala estalló en un coro de alegres disculpas y risas. La reunión del guión fue un asunto tranquilo, con el equipo muy cerca, hablando en susurros mientras estudiaban minuciosamente cada escena. En medio de esto, Felicity Jones se inclinó hacia adelante y su sugerencia atravesó el silencio con claridad. ¿Qué tal si, cuando Ana invita a Jacob a su apartamento, se comunican en susurros? Propuso, con el objetivo de agregar una capa de intimidad a la escena. El rostro de Drake se iluminó y su sorpresa rápidamente se convirtió en entusiasmo. Es una idea excelente, dijo, claramente impresionado por el ingenio de su sugerencia. Mientras continuaban modificando el guión, Lucas, Drake, Jennifer, Felicity y los demás se encontraron en un suave murmullo de colaboración. Lucas, ansioso por contribuir, compartió su visión de combinar diversos estilos cinematográficos, inspirándose en la rica narrativa visual de Amelie, la estética mumblecore de Befores Unset, la estructura episodica de París, Getaime y la autenticidad documental de Weekend. Su ambición era crear una película que fuera tan atractiva visualmente como emocionalmente resonante. Drake asintió pensativamente ante las ideas de Lucas, reconociendo la profundidad de su pasión por el cine. Tienes algunos conceptos fantásticos, Lucas, reconoció, pero combinarlos suavemente será todo un desafío. Apreció la nueva perspectiva de Lucas, incluso mientras contemplaba los aspectos prácticos de dar vida a una visión tan compleja. A medida que avanzaba el día, los efectos prácticos de la contribución financiera de Lucas se hicieron evidentes. El equipo de la cámara experimentó una mejora significativa, pasando de la Canon EOS 7D a la Canon EOS 5D Mark II, más avanzada. Esto no fue sólo una actualización técnica. Fue un compromiso para hacer realidad el estilo visual único que Lucas había imaginado. Además, se mejoraron los equipos de iluminación y sonido, asegurando que la película pudiera capturar las actuaciones matizadas y los escenarios atmosféricos con mayor fidelidad. La dedicación del grupo fue palpable mientras discutían y debatían hasta bien entrada la noche. Cuando terminaron, había un sentimiento colectivo de logro y entusiasmo. La inversión de Lucas había hecho más que simplemente mejorar los aspectos técnicos de la película. Había ampliado el potencial creativo del proyecto. Cuando amaneció, el equipo de filmación recién actualizado fue colocado meticulosamente en el set, anunciando el comienzo de un día de rodaje muy esperado. A pesar de no estar programado para aparecer ante la cámara, los miembros del elenco acudieron al set, ansiosos por presenciar la filmación del día y apoyar a sus compañeros actores, Lucas y Felicity. La inversión de Lucas en el proyecto tuvo un impacto palpable en el flujo de trabajo del equipo. Inicialmente, muchos miembros del equipo habían hecho malabarismos con múltiples roles por necesidad, una prueba de la naturaleza ingeniosa pero exigente de la producción independiente. Ahora, con el presupuesto significativamente aumentado, la producción pudo especializar las tareas entre el equipo. Esta especialización permitió un enfoque más centrado y eficiente en cada aspecto de la realización cinematográfica, atrayendo profesionales con experiencia específica para elevar la calidad de la producción. El rodaje de la jornada tuvo lugar en un entorno escolar meticulosamente diseñado, que sirvió de telón de fondo para una escena que profundizaba en la rica historia del periodismo independiente. Publicaciones como Rolling Stone y Spare Rip se crearon para satisfacer la necesidad de narrativas alternativas de los periódicos establecidos de la época. De manera muy similar, la pauperpress de la década de 1790 en Inglaterra se desarrolló a partir de la necesidad de una representación masiva de los clases populares, articuló Felicity, su discurso fue a la vez conmovedor y convincente. Mientras concluía sus líneas, los operadores de cámara, ahora capaces de trabajar con equipos que coincidían con su ambición, capturaron la escena con precisión. Los equipos de iluminación y sonido también trabajaron en armonía, asegurándose de que cada matiz de la actuación de Felicity estuviera perfectamente iluminado y grabado con nitidez. Gracias, Ana. Muy provocativo. Bien hecho. ¿Alguien más tiene una presentación que hacer? Preguntó un personaje que interpretaba a un profesor, lo que provocó que un murmullo de charla estudiantil llenara la sala. Muy bien, asegúrate de entregarle tu paquete final a Jacob. Y muchas gracias, continuó, centrándose en el personaje de Lucas, Jacob. La disponibilidad de cuatro cámaras de igual calidad transformó el proceso de filmación. Lo que inicialmente había sido un enfoque poco convencional debido a las limitaciones del equipo, ahora se convirtió en una estrategia de flexibilidad y libertad creativa. El equipo pudo capturar múltiples ángulos simultáneamente, asegurando que la esencia de cada escena se preservara desde todas las perspectivas. Capítulo 103. ¿Autoimportante? En el bullicioso set, Jennifer observó atentamente cómo su mirada se posaba en Lucas, que estaba a punto de ponerse el lugar de Jacob. En el momento en que Felicity, encarnando a Ana, saludó a Lucas con un simple hola, su interpretación de Jacob cobró vida. La cámara no pasó por alto el cambio es fugaz en la conducta de Jacob cuando sus ojos se encontraron con los de Ana. Su mirada caicenó brevemente una ola de nerviosismo, un momento captado no sólo por Jennifer sino también por el resto del elenco. La frase de Ana, no necesito darte el mío porque ya lo hice, fue pronunciada con precisión. A pesar de los nervios visibles, Lucas, como Jacob, logró mirar a Ana a los ojos con confianza, respondiendo con un casual. Genial, Ana, manteniendo el contacto visual, repitió con una risa. Genial. Una vez que Ana se fue, Jacob se quedó solo en la habitación. Al observar la figura de Ana en retirada, dejó escapar una suave risa, je, su pecho subía y bajaba con más fuerza, revelando la excitación nerviosa subyacente de Jacob. Tra que observó cómo se desarrollaba la escena, su expresión era de inesperada admiración. La interpretación que Lucas hizo del personaje fue exclusivamente suya y dejó una impresión. Ante la llamada del director de corte, la mirada de respeto del equipo hacia Lucas era innegable. Jennifer, junto con los demás miembros del elenco, quedó visiblemente conmovida por la actuación de Lucas. Charlie se acercó a ella y le dijo. Es bastante bueno allí, ¿verdad? Atrapada en el momento, Jennifer asintió distraídamente antes de volverse hacia Charlie. Su anterior falta de interacción hizo que su acercamiento fuera inesperado. Un... Hola, soy Charlie, se presentó. No tuve la oportunidad de hablar contigo ayer. Estabas ocupada con Lucas y Felicity. Jennifer respondió con un amistoso. No te preocupes. Charlie, curioso, preguntó. ¿Eres amiga de Felicity? ¿Sí? Sacudiendo la cabeza, Jennifer aclaró. No, la conocí ayer. ¿Y Lucas? Parece que lo conoces bastante bien, insistió Charlie. Con una risa suave, Jennifer admitió. En realidad no, pero supongo que podríamos ser considerados amigos. Era un misterio porque Charlie la buscaba para conversar, especialmente porque Jennifer y Charlie no compartían ninguna escena juntos. Sin que muchos lo supieran, la motivación de Charlie para audicionar para el proyecto surgió de la inclusión de escenas íntimas y de besos. Deseoso de codearse con las estrellas en ascenso de Hollywood, Charlie lo vio como una oportunidad de oro, a pesar de no tener ninguna escena con Jennifer. Sin embargo, mantuvo la esperanza de establecer una conexión fuera de cámara. Mientras Charlie probaba suerte, Lucas, Felicity y Drake estaban acurrucados alrededor de la pantalla de reproducción de la cámara, examinando sus tomas recientes. Lucas, al revisar su propia actuación, le expresó sus preocupaciones a Drake. ¿Por qué? Siento que a mi actuación le falta algo, Drake miró a Lucas, realmente sorprendido, y le aseguró, ¿te estás perdiendo algo? No lo creo. Tu interpretación capturó perfectamente el nerviosismo y la valentía de Jacob cuando está a solas con Ana. Pensé que era bastante convincente. Lucas, poco convencido, respondió. Tal vez no te resulte evidente porque no eres actor, o tal vez no entiendes completamente mi enfoque, pero creo que podría mejorarse significativamente. Aquellos que estaban al alcance del oído, incluidos Drake, Felicity y otros miembros de la tripulación, encontraron difícil de comprender la autocrítica de Lucas. Muchos se preguntaron en silencio, ¿hablas en serio? Esa actuación fue sobresaliente, lo que no lograron captar fue la sensación inata de Lucas de que faltaba algo crucial, algo que disminuía su interpretación, haciéndola sentir como una mezcla de actuación en el escenario y en la pantalla. Demasiado teatral para la cámara íntima, pero no lo suficientemente vívida para la pantalla grande. A los ojos de Lucas, carecía de profundidad. Mientras Felicity observaba a Lucas criticar su propia actuación, la invadió un torbellino de emociones. Al principio confiaba en su capacidad para ofrecer una actuación destacada, pero la insatisfacción de Lucas con su propio trabajo encendió una chispa de duda en ella. No pudo evitar preguntarse si su actuación había sido realmente suficiente. A pesar de creer en sus habilidades, la autocrítica de Lucas la llevó a cuestionar la calidad de su propia interpretación. ¿Fue realmente tan bueno como pensaba, o simplemente lo estoy viendo a través de lentes color de rosa? Ella reflexionó. La idea de que el descontento de Lucas pudiera deberse a su actuación añadió otra capa de preocupación. Sin embargo, posiblemente estaba pensando demasiado en ello. La preocupación de Lucas parecía arraigada en sus propias expectativas, no directamente relacionada con ella. La insatisfacción de Lucas con su actuación llevó a la decisión de volver a filmar la escena, lo que provocó revuelo entre el equipo. Al principio, habían admirado a Lucas tanto por su destreza interpretativa como por su contribución financiera al proyecto. Sin embargo, esta admiración empezó a decaer al percibir que su insistencia en la perfección era algo excesiva. El sentimiento general era de frustración. No podían entender por qué una actuación que consideraban sobresaliente debía rehacerse simplemente porque Lucas sentía que faltaba. En medio de su conversación, Jennifer y Charlie quedaron desconcertados al ver al equipo y al elenco preparándose para otra toma. La curiosidad de Charlie se apoderó de él y preguntó. ¿Espera? ¿Por qué regresan? ¿No estaba ya terminada la escena? Un miembro del equipo, incapaz de ocultar su irritación, respondió con una risa forzada. Sí, es porque Lucas no pensó que su actuación fuera suficiente. Así que aquí estamos, a punto de hacerlo todo de nuevo. Al escuchar esto, tanto Jennifer como Charlie quedaron desconcertados. ¿No es suficiente? Recordaron la actuación de Lucas, que les había parecido poderosa y convincente. Charlie, después de una breve charla con el miembro del equipo, compartió sus pensamientos con Jennifer. Solía pensar que Lucas era bastante relajado. ¿No esperaba que fuera así, no sé, engreído? Tal vez esté tratando de mostrar sus habilidades interpretativas criticando su propio trabajo, ¿no? Luego especuló. ¿Podría ser por eso que invirtió en la película? ¿Sólo para tener la influencia para mandar a todos los que estaban a su alrededor? Jennifer, sin embargo, permaneció callada, con la mirada fija en Lucas a lo lejos. Sus interacciones pasadas con él no coincidían con las acusaciones de arrogancia de Charlie. Estaba segura de que Lucas tenía una razón válida para querer rehacer la escena. Cuanto más lo observaba, más crecía su curiosidad sobre su personaje. A diferencia del rápido juicio de Charlie, los pensamientos de Jennifer estaban llenos del deseo de comprender las capas más profundas del compromiso de Lucas con su carrera como actor. Capítulo 104. ¿Hace eso sobre el resto de nosotros en Hollywood? Felicity asintió en silencio. En otra parte, Lucas, deambulando por el pasillo, se encontró con Jennifer y Charlie conversando. Conscientes de que su presencia podría perturbar el rodaje, ellos, junto con otros no implicados en la escena actual, se habían distanciado del set. Jennifer preguntó. ¿Has terminado de filmar? Lucas respondió. No, apenas hemos comenzado. Parece que no podemos hacer bien la primera escena porque siento que algo anda mal con mi actuación. Era consciente de la molestia que su insistencia causaba entre el equipo y el elenco. Una desviación de su comportamiento habitual. Por primera vez, dudó de su interpretación de Jacob, a pesar de una extensa preparación. Jennifer y Charlie lo miraron con incredulidad. Charlie comentó. Lucas, eres un actor talentoso, pero este perfeccionismo podría frenar el proyecto. Incluso si has invertido financieramente, aceptar el trabajo podría ser lo mejor. Interrumpiendo, Jennifer dijo. Charlie, no seas tan duro. Lucas solo quiere lo mejor para el proyecto. Lucas, sin embargo, admitió. No, Jennifer. Charlie tiene razón. Mi insistencia en la perfección podría estar preocupando a todos, suspiró y luego agregó. Pero creo que si pudiera hacerlo bien, realmente podría elevar la película. La pareja guardó silencio, reflexionando sobre sus palabras. Luego, Lucas se disculpó. Necesito un tiempo a solas para aclarar mis pensamientos y descubrir qué falta en mi actuación. Mientras se alejaba, Jennifer corrió tras él, dejando a Charlie atrás. Al ponerse al día, ofreció tentativamente. Lucas, si quieres, podríamos hablar sobre tu actuación. Quizás podría, ayudarte de alguna manera. Su oferta fue hecha con timidez, insinuando un deseo de ayudar. Lucas le ofreció una sonrisa agradecida a Jennifer, su corazón reconfortado por su empatía. En medio de la creciente sensación de alienación del equipo del proyecto, la genuina voluntad de Jennifer de ayudar fue un rayo de luz. Debo agradecerte de antemano, dijo, con una sonrisa en los ojos. Jennifer, conmovida por la autenticidad de su sonrisa, sintió que su corazón daba un vuelco, lo que la llevó a apartar la mirada tímidamente mientras caminaban uno al lado del otro por el pasillo. Entonces, Lucas, ¿sientes que hay algo mal en tu actuación en esa escena? ¿Puedes identificar lo que falta? Ella sondeó suavemente. Lucas suspiró, su expresión nublada por la frustración. Estoy perdido. Definitivamente falta algo, pero no puedo entender qué es. Se despertó el interés de Jennifer y pensó, eso es bastante intrigante. Comprender la situación de Lucas en este momento podría incluso ofrecer ideas para mi propia carrera como actriz en el futuro, reflexionó. Entonces, ¿sientes una brecha en tu desempeño pero no puedes identificarla? Lucas simplemente asintió. Antes de que Jennifer pudiera profundizar más, Lucas mencionó, en realidad, tengo la cámara aquí mismo. Puedes ver la escena y comprobarlo por ti mismo. Procedió a abrir su bolso, sacó la cámara de mano y se la entregó a una sorprendida Jennifer. ¿Tienes la cámara contigo? Preguntó Jennifer, arqueando las cejas. Sí, confirmó Lucas, lo tomé prestado de graque para poder revisar la escena más de cerca. Podría ayudarme a identificar lo que falta. Jennifer asintió pensativamente mientras salían a la brillante luz de la tarde. Encendió la cámara y reprodujo la escena que acababan de filmar, observando la actuación de Lucas con ojo crítico. Caminando uno al lado del otro por la bulliciosa calle de la ciudad, Jennifer se volvió hacia Lucas con expresión contemplativa. Es extraño. Al verte actuar, no puedo criticar tu actuación. Sin embargo, faltaba algo. Lo sentí más profundamente esta vez, pero no puedo identificar qué es. Lucas, sintiendo una sensación de validación, respondió con una sensación de alivio. ¿Tú también lo ves? Sabía que algo estaba mal. Es reconfortante escucharte decir eso. Jennifer se rió levemente, una chispa de camaradería entre ellos. Bueno, eso espero. Después de todo, yo también soy actor. Mientras continuaban su paseo, la conversación fluyó fácilmente entre ellos. Lucas, decidieron tomar un descanso, vieron un acogedor café y decidieron que era el lugar perfecto para sentarse, relajarse y profundizar en el misterio de lo que le faltaba a la actuación de Lucas. Sentados cómodamente uno frente al otro, fueron interrumpidos momentáneamente por la pregunta del camarero sobre su pedido de café. Sin dudarlo, tanto Lucas como Jennifer exclamaron. «Classic late, por favor». Su elección simultánea sorprendió a ambos, provocando un momento de risa compartido. Jennifer bromeó. «No sabía que tenías el mismo gusto por el café que yo». Lucas, sonriendo, respondió. «Parece que tenemos más en común de lo que pensaba». Interrumpiendo su momento, el camarero preguntó. «¿Lates clásicos para los dos?» Lucas se volvió y confirmó. «Sí, por favor». Con un movimiento de cabeza, el camarero se fue a hacer sus pedidos. Volviéndose el uno hacia el otro, Jennifer inició una nueva conversación. «Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre los clasiglates?» Lucas, con una cálida sonrisa, compartió. «Me encantan por su rico y robusto sabor a expreso, suavizado por la cremosa leche al vapor». «Es como si estuvieran molidos y versátiles al mismo tiempo», Jennifer asintió con la cabeza, «exactamente. Es la misma razón para mí. Son fuertes pero gentiles, muy parecido a como me gusta verme a mí misma, con los pies en la tierra y versátiles». Lucas no pudo evitar reírse. «¿Te expresas como un café ahora?» Sonrojándose ligeramente, Jennifer respondió. «¿Por qué no? Creo que encaja. Con los pies en la tierra y versátil, ¿verdad?» Lucas volvió a reírse, «je». Jennifer, con una sonrisa juguetona, presionó. «¿Y qué significa ese je? Simplemente divertido», dijo Lucas, su sonrisa se iluminó. Sus frustraciones anteriores parecieron desvanecerse en compañía de Jennifer, aligerando significativamente su estado de ánimo. Sus cafés llegaron poco después y reanudaron su discusión sobre lo que podría faltar en la actuación de Lucas. Su atención fue desviada brevemente por una pareja que entró al café, mostrando abiertamente su afecto. Inicialmente, Lucas y Jennifer intentaron ignorarlos, pero cuando la pareja se sentó junto a su mesa, no pudieron evitar observar. La descarada muestra de amor y deseo entre los dos, que culminó en un beso, hizo sonrojar tanto a Lucas como a Jennifer. Fue entonces cuando Jennifer tuvo una epifanía. «Lucas», susurró emocionada, «creo que he descubierto lo que faltaba en tu actuación». Capítulo 105. Avance Drake sintió la presión del tiempo pasando. Solo habían alquilado el aula por unas pocas horas, pero Lucas estaba luchando por ofrecer la interpretación adecuada, lo que requería múltiples tomas. Si no podían terminar la filmación dentro del tiempo asignado, Drake enfrentaba la perspectiva de gastos adicionales. Cuando Lucas salió al pasillo, Drake se aventuró a buscarlo. Sin embargo, aparte de algunos miembros del elenco y el equipo, Lucas no estaba por ningún lado. Drake preguntó, «¿Dónde está Lucas?». «Charlie, que estaba cerca», respondió. Salió con Jennifer. Drake quedó desconcertado. «Lucas sale con Jennifer». De todos modos, Drake solo podía esperar que Lucas recuperara rápidamente la compostura, lo que les permitiría completar la filmación en el aula. En el café, Lucas quedó desconcertado por la idea susurrada por Jennifer. «¿Ella sabe exactamente lo que falta en mi actuación?». Se preguntó en silencio. Despertada la curiosidad, no pudo resistirse a preguntar. «¿O, lo haces?». Jennifer asintió afirmativamente. «Sí, creo que sí». Intrigado, Lucas se inclinó y arqueó las cejas. «¿En serio?». «¿Podrías compartir tus pensamientos conmigo?». Con un tímido murmullo, Jennifer compartió. «Creo que lo que te estás perdiendo es, la pasión y el anhelo de, amor. ¿Me falta, amor?». Repitió Lucas, visiblemente sorprendido mientras miraba a Jennifer, quien confirmó asintiendo. Al reflexionar sobre sus palabras, Lucas experimentó un momento de claridad. Su actuación tenía elementos de nerviosismo y alegría, pero sus ojos carecían de la profundidad del deseo y el amor necesarios para la escena. «Gracias, Jennifer, por esta idea. Nunca la olvidaré», expresó Lucas su gratitud, mirando profundamente a Jennifer. «Considéralo un favor», respondió Jennifer con una sonrisa, bebiendo su clásico café con leche. Sin embargo, no había revuelto bien el café, dejando un rastro de espuma en sus labios. Lucas, al notar la espuma, se rió entre dientes. «Tienes un poco de espuma en los labios». Avergonzada, Jennifer intentó. «¡Oh! Aquí!». Tratando de eliminarlo, pero fue en vano. Lucas encontró el momento entrañablemente incómodo y le ofreció una mano suave, limpiando la espuma con un toque que parecía inesperadamente íntimo, lo que hizo que Jennifer se sonrojara. Ella rápidamente apartó su mano, se limpió los labios con el antebrazo y dijo con un sonrojo tímido. «¿Puedo arreglarme la sola?», este momento le reveló a Lucas un lado diferente de Jennifer. Anteriormente, la veía como fuerte, independiente y segura de sí misma. Ahora, a medida que se acercaban, descubrió su lado tímido y encantadoramente incómodo, lo que la hacía aún más entrañable. «¿Por qué te ves tan tímido? ¿No vamos a filmar escenas íntimas juntos en el futuro?», preguntó Lucas, su risa aligerando el ambiente. Jennifer respondió suavemente. «Es diferente. En el set, estoy completamente inmersa en mi papel y, por el bien de la película, puedo arreglármelas. Entonces, fuera de cámara, ¿no te sientes cómodo teniendo intimidad con una coprotagonista?» Bromeó Lucas, todavía riéndose. Jennifer asintió, «Sí, es algo así», admitió. Sin embargo, en el fondo, sentía una timidez abrumadora y su corazón palpitaba ante la presencia cercana de Lucas. A pesar de su breve interacción, ella se sintió inexplicablemente atraída por él, pero no se atrevía a reconocerlo, y mucho menos a actuar en consecuencia. «¿Esto realmente está sucediendo? Nos conocemos hace poco, ¿pero por qué me siento así?» Se preguntó Jennifer, con el corazón acelerado ante la mera idea de estar cerca de Lucas. «Muy bien, volvamos al set. Ahora que entiendo lo que falta, tengo la esperanza de poder lograr la actuación», dijo Lucas, decidido. Jennifer sonrió y la animó. «Buena suerte». Cuando Lucas y Jennifer regresaron al set, Trake, visiblemente ansioso, corrió hacia Lucas. «Lucas, estás aquí. Mira la hora, solo nos queda una hora antes de que tengamos que salir del salón de clases». Lucas lo reconoció, «está bien, pero dame unos minutos para meterme en el personaje, ¿quieres?» Trake estuvo de acuerdo, tratando de calmarse, «aún tenemos una hora, así que tómate unos minutos». Después de todo, es solo una escena corta. Lucas asintió en agradecimiento, luego respirando, se sentó en una silla cercana y se preparó bajo la atenta mirada del elenco, incluida la protagonista, Felicity Jones. Lo que Lucas y los demás no se dieron cuenta fue que, para perfeccionar su papel, Lucas profundizó en las profundidades de su propia mente, aprovechando una habilidad única que llamó Taller de la Mente. Esta técnica le permitió simular vívidamente la escena que necesitaba representar, dando vida a cada detalle ante sus ojos. Dentro de los límites de este taller de la mente, todo lo que necesitaba apareció con un realismo asombroso. Los personajes, incluidos los estudiantes, el profesor y Ana, la mujer de la que Jacob, su personaje, se enamora a primera vista, se materializaron a su alrededor. Cuando Lucas, encarnando a Jacob, intentó recrear la escena con Ana, interpretada por Felicity Jones dentro de su reino mental, se encontró con un problema. A pesar de la impecable actuación de Ana, dado que ella era un producto de su Mind Workshop, Lucas no sintió ninguna emoción genuina. El amor y el deseo que deberían haber impulsado a su personaje estaban ausentes, dejando su interpretación carente de autenticidad. Lucas intentó restablecer la escena en su taller mental, con la esperanza de infundir a su actuación la pasión y el deseo necesarios. Aunque las horas parecían pasar en su espacio mental, en el mundo real solo pasaban los minutos. A pesar de la urgencia, Lucas luchó por transmitir la profundidad de emoción requerida. La ausencia de amor y deseo reales hizo que su intento de transmitir fascinación genuina, deseo y amor sutil fracasara. Lucas intentó restablecer la escena, con el objetivo de infundir en su actuación las emociones que faltaban. El tiempo parecía alargarse durante horas en su taller mental, pero en la realidad, solo pasaban los minutos. Aún así, Lucas luchó por capturar la esencia del amor en su interpretación. Entonces llegó un punto de inflexión. Los pensamientos de Lucas vagaron hacia Jennifer. Su personalidad culminaba en calidez, fuerza, cariño e independencia, lo que resonó profundamente en él. La facilidad y la conexión natural que sentía con ella no se parecían a nada que hubiera experimentado antes. Se sentía real, no forzado, como si se conocieran desde hacía años, a pesar de su reciente relación. Al reflexionar sobre sus momentos juntos, Lucas encontró la profundidad de la emoción que había estado buscando. Al imaginar a Jennifer en lugar de Ana, de repente aprovechó una fuente de genuina fascinación, interés y un sutil deseo. Su actuación en Mind Workshop se transformó, ahora imbuida de una sutil pero inconfundible chispa de amor. Al salir del Mind Workshop, Lucas se enfrentó inmediatamente al mundo real, donde Felicity Jones estaba frente a él y le preguntaba con curiosidad. ¿Estabas durmiendo la siesta? Capítulo 106 Clavando la escena en el set, una mezcla de anticipación y aprensión llenó el aire cuando la filmación estaba lista para reanudarse, con Lucas ya en el personaje y listo para comenzar. Cuando Felicity captó la mirada de Lucas, como preguntándose si se había quedado dormido, él simplemente se rió entre dientes. No, simplemente me estoy adentrando profundamente en mi personaje. Felicity le dirigió a Lucas una mirada perpleja mientras hacía sus preparativos finales, el momento previo al rodaje cargado de energía. Muy bien, sumergámonos a la filmación. Anunció Drake, notando que Lucas se levantaba de su asiento donde había estado sentado momentáneamente. Miró a Lucas y le indicó. ¿Listo para empezar, Lucas? Lucas asintió y luego se dirigió a su marca. Con Drake, el elenco y el equipo listos, Lucas sintió sus miradas cautelosas, muy consciente de la meticulosa vibra que aportaba al set. Lucas comprendió la cambiante percepción que la tripulación tenía de él, pero esta vez estaba decidido a trabajar sin problemas, con el objetivo de minimizar cualquier interrupción. Está bien, ¿estamos todos listos? Drake se detuvo un poco más en Lucas antes de declarar enérgicamente. Acción. El rodaje se reanudó, este intento siguió a varios anteriores que Lucas consideró que no cumplían con sus estándares. Pero ahora, Lucas tenía la esperanza de alcanzar finalmente el nivel de rendimiento con el que podría estar satisfecho. Mientras Felicity, interpretando a Ana, desplegaba la narrativa sobre la evolución de las publicaciones, desde el ámbito impreso al digital como mispace, Lucas, disfrazado de Jacob, la observaba de cerca. La cámara enfocó a Jacob, con los documentos en la mano y la mirada fija en Ana. La lente captó la expresión matizada de Jacob, particularmente sus ojos, que brillaban con interés y una pizca de curiosidad, pero también traicionaban un rastro de fascinación. Mientras el camarógrafo, los miembros del elenco y Drake observaban el desarrollo de la escena, quedaron sorprendidos por un cambio notable en la actuación de Lucas. Si bien el cambio no fue dramático, hubo una clara evolución en su enfoque y ejecución. No se trataba de ser mejor o peor en el sentido convencional. Más bien, la interpretación de Lucas ahora tenía un nuevo nivel de matices y profundidad que impresionó a todos. Después de que Ana terminó su parte, el profesor elogió y luego recordó a todos que entregaran sus tareas finales a Jacob. La sala vibraba con los sonidos de los estudiantes, interpretados por el elenco, barajando papeles y murmurando entre ellos mientras le entregaban su trabajo a Jacob antes de salir del aula, dejándolo solo con Ana. No necesito darte el mío porque ya lo hice, le informó Ana a Jacob, introduciendo un giro inesperado en su diálogo. La respuesta de Jacob. Bueno, eso me parece bien, tomó a todos por sorpresa, desviándose claramente del guión. Era obvio que Lucas estaba improvisando, dirigiendo la escena en una nueva dirección. Felicity, en el personaje de Ana, se encontró adaptándose al diálogo espontáneo de Lucas, ansiosa por evitar otra repetición. Con la escena ya filmada ocho veces debido al perfeccionismo de Lucas, Felicity estaba decidida a no ser el motivo de otra más. Gracias, la gratitud de Ana fue sincera, acompañada de una sonrisa que permaneció mientras miraba a Jacob. Sin embargo, Felicity, encarnando a Ana, sintió una oleada de sorpresa ante la intensidad de la mirada de Lucas, o más bien de Jacob. La cámara capturó un momento tierno cuando los ojos de Jacob, fijos en Ana, se suavizaron, transmitiendo una profundidad de calidez y afecto con una simple mirada. Un, si no hay nada más, seguiré mi camino, se aventuró Felicity fuera del guión, visiblemente conmovida por la intensidad del momento. Está bien, respondió Jacob simplemente, su mirada siguió a Ana mientras ella salía del salón de clases. En ese momento, la cámara vislumbró los ojos de Jacob, llenos de una sutil curiosidad y anhelo, pintando la imagen de un joven que se enamora a primera vista. A medida que la escena se acercaba a su fin, surgió la sonrisa de Jacob, genuina y casi espontánea. El director, Traque, quedó tan cautivado por la actuación de Lucas que por un momento se olvidó de gritar Corten. Su asombro fue evidente cuando finalmente lo hizo, marcando el final del rodaje. Acercándose a Lucas, Traque confesó. Al ver tu actuación hace un momento, no puedo describirla, pero me recordó cómo me enamoré de mi ex esposa. Lucas, todavía muy inmerso en su carácter, simplemente asintió. Traque se rió entre dientes, apreciando el momento. Esta escena resultó maravillosa. Echemos un vistazo a la reproducción. Juntos, Lucas, Traque y Felicity revisaron el metraje desde varios ángulos de cámara, y cada perspectiva ofrecía una nueva visión de la profundidad emocional de la escena. Mientras Traque y Felicity observaban la actuación de Lucas, quedaron sorprendidos por lo mucho que había elevado la escena. Superó con creces sus expectativas. Ya habían pensado que las tomas anteriores de Lucas eran excepcionales, pero esta vez, realmente capturó la esencia de un joven que se enamora a primera vista. Anteriormente, su actuación había insinuado nerviosismo y coraje, pero ahora había una sutil chispa de amor que no había estado allí antes. Traque ahora sentía que el esfuerzo de filmar nueve tomas estaba totalmente justificado. Mientras tanto, Felicity, al presenciar la marcada mejoría de Lucas, no pudo evitar sentir una punzada de insuficiencia. Su propia actuación parecía deficiente en comparación y le pesaba mucho. Sin embargo, la vergüenza le impidió expresarle estas preocupaciones a Traque o pedirle otra toma. Había notado la creciente impaciencia del equipo y del elenco ante la insistencia de Lucas en la perfección, y no se atrevió a aumentar la tensión. Más tarde, mientras Lucas y Grake revisaban las imágenes, Traque lo felicitó. Creo que tu actuación ya fue muy buena. Trabajo bien hecho, Lucas. Lucas asintió, reconociendo los elogios. Sí, creo que capté bastante bien la esencia. Realmente lo hiciste, estuvo de acuerdo Grake, aunque interiormente, no pudo evitar sentir que el breve momento de Felicity, destinado a transmitir curiosidad hacia Jacob, se había quedado corto. No obstante, la actuación de Lucas compensó con creces cualquier deficiencia en la escena. Mientras continuaban revisando la escena, Jennifer se unió y tomó suavemente la cámara de las manos de Lucas para verla más de cerca, particularmente interesada en la actuación de Lucas. Observando atentamente, notó las expresiones, gestos y diálogos que sin esfuerzo mantenían a Ana comprometida. Para ella estaba claro que Lucas, encarnando a Jacob, irradiaba una calidez, curiosidad y fascinación que reflejaba los inicios del amor. Jennifer sabía que debería estar satisfecha con la excelente interpretación de Lucas, pero se sintió irritada y su corazón latía de irritación. ¿Por qué mira a Felicity con tanto entusiasmo, como si se muriera por conocerla? Pensó, frunciendo el ceño con molestia. Lucas captó el ligero ceño de Jennifer y preguntó. ¿Qué piensas? ¿Falta algo en mi actuación? Jennifer parecía perdida en sus pensamientos y no respondió hasta que Lucas repitió su pregunta. Volviendo a la realidad, rápidamente le aseguró. No, no. Tu actuación es perfecta. No veo nada malo. Lucas, desconcertado, comentó. Pensé que notaste algo raro, dado tu ceño fruncido. Jaja, así es como me veo cuando me concentro, mintió Jennifer, enmascarando sus verdaderos sentimientos. Le molestó la convincente muestra de afecto de Lucas hacia otra mujer, pero sabía que no debía expresar esos sentimientos. Capítulo 107. Amarillo canción. Jeyou de Coldplay. Después de concluir la filmación en el salón de clases, el elenco y el equipo salieron rápidamente del edificio, luego del más sincero agradecimiento de Drake a la persona que había proporcionado el espacio. La siguiente escena marcó un cambio significativo con respecto al guión original y al escenario imaginado por Drake y Ben, el guionista de la película. Ambientada en un bar, la escena destacó a Lucas, interpretando a Jacob, preparado para realizar una actuación en el escenario. Esto representó un cambio notable con respecto a la representación inicial de Jacob como carpintero y diseñador de muebles. En cambio, Lucas y Drake decidieron reimaginar a Jacob con una nueva pasión por la música. Este ajuste había sido contemplado por Drake, quien reconoció el talento musical de Lucas, destacado por sus contribuciones a la banda sonora de 127 euros y su actuación en la serie de televisión Modern Family. Por lo tanto, Drake y Ben confiaban en la decisión de transformar a Jacob en un artista de bar y un entusiasta de la música, y no veían ningún problema con este giro creativo. En el bar, Felicity, interpretando a Ana, observó cómo se desarrollaba la actuación de Jacob ante ella, y su curiosidad despertó en ese momento. La cámara se centró intensamente en Jacob, navegando por el concurrido y animado espacio del bar. Dada la naturaleza independiente de su proyecto cinematográfico y su modesto presupuesto, carecían de autoridad para gestionar a los clientes que realmente disfrutaban de la velada, añadiendo una capa de autenticidad a la escena. En esta atmósfera vibrante, los clientes, no simplemente extras sino personas reales que disfrutaban del bar, se fijaron en Lucas, que encarnaba el personaje de Jacob. Desde la distancia, Jennifer y el resto del elenco observaron la actuación de Lucas, capturada por un camarógrafo empuñando una Canon EOS 7D. Charlie, involucrado activamente en la película a pesar de que su escena aún no había sido filmada, se acercó a Jennifer con gran interés. Traque mencionó que Lucas interpretaría una pieza original. «Estoy muy ansioso por escucharla», confesó. Jennifer simplemente asintió con la cabeza. «He escuchado la composición de Lucas para 127 horas. Es buena, oh. No he tenido el placer todavía, pero ahora estoy aún más intrigado», admitió Charlie, algo escéptico pero curioso sobre la destreza musical de Lucas. Cuando la banda, contratada para la producción, comenzó a tocar las notas iniciales creadas por Lucas, su mirada pareció encontrar naturalmente a Ana de Felicity. Sus miradas se encontraron, momento captado por las cámaras, justo cuando Lucas, o Jacob, comenzaba a cantar con la mirada aún fija en Ana, «Mira las estrellas», menor. Cantaba, «Mira cómo brillan para ti, y todo lo haces». El bar, inicialmente lleno de charlas y risas, se calmó cuando la atención de todos se centró en Lucas. Traque, supervisando la escena, no pudo evitar sonreír, confiado en el impacto de la canción después de escuchar la breve interpretación de Lucas antes. Mientras tanto, Felicity, completamente desconcertada por la canción original, Traque y Lucas la mantuvieron en secreto para preservar su genuina reacción de asombro. Cerca de allí, Jennifer y Charlie quedaron igualmente cautivados por el comienzo de la canción, impactados por la armonía entre la música de la banda y la voz de Lucas. A pesar de apreciar la actuación de Lucas, Jennifer sintió una inesperada punzada de celos al notar que su atención estaba únicamente en Felicity. «¿Por qué me siento así?», reflexionó Jennifer, preocupada por sus emociones. Comenzó a preguntarse si sus sentimientos por Lucas estaban evolucionando más allá de la mera amistad y la admiración profesional. Lucas, en el papel de Jacob, entrelazó a la perfección su voz melancólica pero fascinante en el siguiente verso. «Sí, y todos eran amarillos». Continuó, «Vine, escribí una canción para ti y todas las cosas». «¿Tú sí?» Su mirada nunca se desvía de Ana, mientras la banda hacía eco del sentimiento de su letra. Y se llamaba Yeo. Cantó, su conexión con Ana era palpable mientras la música crecía a su alrededor. La letra resonó profundamente en todos los presentes en el bar, atrayéndolos a una experiencia compartida. «Tu piel, oh sí, tu piel y tus huesos, convertirse en algo bello, y sabes, sabes que te amo tanto». Las parejas intercambiaron miradas, conmovidas por las profundas emociones que evocaba la canción. «Sabes que te amo tanto menor». Porque estabas toda amarilla, «Mu». La actuación de la banda coincidió perfectamente con la interpretación de Lucas, realzando la profundidad y la emoción de la letra. Tracé una línea, la armonía entre la música y la voz de Lucas fue fascinante, un placer melodioso para todos. «¿Y tu piel, oh sí, tu piel y tus huesos? Convertirse en algo bello, y sabes, por ti, me desangraría». «¿Por ti me desangraría?» La voz de Lucas cautivó a todos, pero Jennifer, un poco apartada, miró a Lucas, su corazón latía de una manera que le parecía extrañamente agradable. Sin embargo, no pudo evitar sentir una punzada de tristeza cuando notó que la mirada de Lucas no estaba sobre ella, sino sobre Felicity. Jennifer miró a Felicity, que no estaba muy lejos, y vio en sus ojos una mezcla de curiosidad genuina, fascinación y un sutil toque de amor. Al observar esto, Jennifer volvió a mirar a Lucas, solo para encontrar su mirada llena de una intensidad que parecía superar incluso la de Felicity. Mientras la música de la banda se suavizaba hacia el final, Lucas concluyó la canción con una interpretación sincera de «Mira las estrellas, mira cómo brillan para ti y para todo lo que haces». Atrapada en el momento y observando el intercambio de miradas entre Lucas y Felicity, Jennifer impulsivamente hizo algo bastante tonto para llamar la atención de Lucas, sin darse cuenta llamó la atención del camarógrafo y de todo el equipo en el lugar. «¡Guau, qué hermosa canción!» Gritó, su voz atravesó el ruido del bar, suplicando otra canción. Su voz, distinta y fuerte, llamó la atención de Lucas, haciéndolo mirar en su dirección con sorpresa mientras ella lo saludaba con una brillante sonrisa. «Traque», el director, frunció el ceño ante esta interrupción no planificada, pero continuó filmando, incluso eligiendo incluir a Jennifer en la escena. Después de que terminó la escena, Jennifer estaba lista para disculparse con Drake por su interrupción, temiendo haber estropeado la toma. Sin embargo, Drake simplemente suspiró y le aseguró «No, está bien. Entiendo que la canción te conmovió. No puedo culparte por eso. En realidad, tu espontaneidad jugó a nuestro favor, al incluirte en la película mucho antes de lo planeado». Cuando Lucas se tomó un descanso de la multitud que clamaba por más canciones, se unió al elenco y al equipo en una sala privada dentro del bar. Allí, se sorprendió al saber que la dirección de la película había cambiado y que la introducción temprana de Jennifer en la escena ahora era parte del plan. Traque, al revisar las imágenes, decidió que la aparición temprana de Jennifer no era un problema. De hecho, proporcionó una mejor narrativa de cómo se desarrolló la relación de Jacob y Sam, ofreciendo una visión más clara de los sentimientos de Sam por Jacob, a diferencia del guión original que dejaba su conexión algo inexplicable. Capítulo 108. El desarrollo del elenco. A medida que avanzaba el rodaje de Lique Crazi, con Jennifer Laurence interpretando a Samantha, una introducción temprana a la película, Felicity Jones, que interpretó a Anna, se sintió cada vez más atraída por Lucas. La canción que Lucas acababa de interpretar capturó su corazón por completo. Era como si él, a través de su convincente talento musical y de actuación, le hubiera robado el corazón del pecho. Se encontró queriendo saber más sobre él más allá de los límites del proyecto cinematográfico. Felicity, sin embargo, mantuvo en secreto su creciente afecto. La producción continuó y, en una escena fundamental, su personaje, Anna, confiesa su amor por el personaje de Lucas, Jacob, a través de una sincera carta. Lo deja discretamente en la moto de Lucas, aparcada frente al bar donde trabaja, con Jacob escrito en el sobre. La sinceridad de la carta de Anna, escrita por Felicity, era innegable. Traque, el director, había decidido dejar las cartas de amor en manos de los miembros del reparto para darle un toque de realismo. Cuando Lucas, como Jacob, finalmente lee la carta, su reacción es de leve sorpresa mezclada con diversión, evidenciada por una suave risa. He visto tu increíble actuación y me asombró, mucho más de lo que esperaba. Eres realmente uno de los actores más talentosos que he conocido. Y no se trata sólo de tu actuación. Tus habilidades musicales y de canto son igual de admirable. Esa canción que interpretaste en el bar, me hizo enamorarme de ti, como un loco. La cámara vislumbró la carta, pero la letra curva de Felicity hacía difícil leerla con claridad. Mientras Lucas pasaba la página, leyó. Podrías pensar que estoy loco, pero, parecía que la carta era más de la propia Felicity que de su personaje, Anna. Lucas no pudo evitar reírse ante la audacia de Felicity al escribir esas palabras, aunque dudaba que ella realmente se hubiera enamorado de él. Pensó que probablemente ella escribió la carta de esa manera para agregar autenticidad a la escena. Y funcionó. Se rió genuinamente, un momento que tanto la cámara como Dracke sintieron profundamente. Una vez finalizada la filmación, Lucas y Felicity compartieron una mirada y una sonrisa. Jennifer, observando su intercambio desde una corta distancia, se acercó a Lucas y con curiosidad le preguntó. ¿Puedo ver lo que está escrito en esa carta? Lucas, con una sonrisa, se negó gentilmente. No, es algo privado, antes de guardar la carta. ¿Privado, eh? Reflexionó Jennifer, con una mezcla de celos y curiosidad agitándose dentro de ella. Había intentado echar un vistazo a la carta durante la reproducción en la cámara, pero la letra intrincada y curvilínea de Felicity, junto con la poca iluminación, lo hicieron difícil. Sin embargo, Jennifer logró captar fragmentos, suficientes para comprender la admiración de Felicity por el talento musical y del canto de Lucas, y su declaración de enamorarse de él como loca, un inteligente guiño al nombre de su proyecto cinematográfico. Entonces, notó que Lucas y Felicity estaban sumidos en una conversación. Leí tu carta. ¿Eres algo extraordinario, no? ¿Escribirla así? Dijo Lucas, su voz llena de diversión. ¿Por qué no? Agrega un toque de realidad a nuestra escena, ¿no? Respondió Felicity, su sonrisa ocultando la agitación interior. La verdad era que hacer la escena más auténtica era sólo una excusa para enmascarar sus incipientes sentimientos por Lucas. Era una pequeña y delicada llama de afecto, no lo suficientemente fuerte como para una gran confesión, pero sí lo suficientemente significativa como para causar un conflicto interno. Felicity se convenció de que estos sentimientos eran pasajeros, que se desvanecerían con la conclusión del proyecto cinematográfico. Estaba decidida a mantener sus emociones bajo control hasta entonces, esperando que la distancia acabase extinguiendo su cariño por Lucas. Esperaba que cuanto antes terminaran el rodaje, más rápido podría distanciarse de Lucas y dejar que sus sentimientos se disiparan, mientras Lucas y Felicity discutían sus roles, Jennifer los observaba desde la distancia y Charlie, también en el set, tomó nota pero permaneció en silencio. Charlie comenzó a notar un cambio entre los miembros de la tripulación que inicialmente se habían mantenido alejados de Lucas. Estaban empezando a simpatizar con él, tal vez porque, aparte de un contratiempo durante la escena del aula, la filmación había avanzado sin problemas. Este cambio fue particularmente notable con las integrantes femeninas del elenco como Felicity y Jennifer. Charlie no podía precisar por qué, pero sus miradas hacia Lucas lo hicieron sentir incómodo. A continuación, tenemos la escena en la que Jacob llama a Ana, seguida de su encuentro en el café. Después de eso, filmaremos a Jacob visitando el departamento de Ana a altas horas de la noche para agregar contexto a su conversación susurrada, informó Drake al elenco. Y tripulación. El rodaje avanzó hasta la escena en la que Jacob llama a Ana, preparando el escenario para su encuentro íntimo en un café. ¿Estabas asutado? ¿Estaban asutados? Ana preguntó, sus ojos buscando la verdad en el rostro de Jacob. Él simplemente sonrió y sacudió la cabeza, indicando que no. Supongo que no estarías aquí si te hubiera asustado, dijo Ana, con una sonrisa genuina y su mirada fija en la de él con profundo afecto. Jacob le devolvió la sonrisa. No, en realidad fue bastante agradable, e inesperadamente divertido, confesó. Y para que lo sepas, no creo que estés loco. En lo más mínimo. Pensé que era importante aclarar eso, por si acaso. La filmación continuó y capturó una escena en la que Jacob y Ana caminaban juntos por la calle. Como sus personajes se acababan de conocer, había una distancia notable entre ellos, en contraste con la cercanía que retratarían en escenas filmadas más tarde. Esa noche, el equipo se dirigió al modesto apartamento compartido por Drake y Ben, que también hacía las veces de apartamento de Ana en la película. Para mantener bajos los costos de producción, decidieron utilizar el alquiler temporal de Drake y Ben para el rodaje. Mientras tanto, Lucas se dio cuenta de que Jennifer no estaba en el set. Sintió una punzada de decepción, aunque comprendió su ausencia. Su presencia no era necesaria para estas escenas en particular. Lucas también notó que Charlie no estaba allí para observar la filmación del día, pero no se detuvo mucho en ello. Capítulo 109. Escena coqueta en el pequeño apartamento, Lucas, interpretando el papel de Jacob, entró junto a Felicity, que interpretaba a Ana. Bajemos la voz. No quiero despertar a mi compañera de cuarto. Ella ya está duemiendo, le susurró Ana a Jacob, con su cálido aliento contra su oído. Esta intimidad susurrada provocó una suave risa de Jacob, quien se inclinó para susurrarle al oído. Entonces tendremos que estar muy callados para no molestarla, la cámara capturó el momento, acercándose a Felicity, como Ana, con las mejillas sonrojadas de un rojo intenso. Desde su posición privilegiada, Drake observó cómo se desarrollaba la escena y notó la innegable química entre Jacob y Ana. Su coqueteo, convincente y aparentemente auténtico, añadió profundidad a la escena, superando las expectativas originales de Drake. Luego, Jacob y Ana compartieron una copa y sus vasos cintinearon suavemente en un brindis. Sus miradas permanecieron fijas el uno en el otro mientras bebían sus bebidas. Es fuerte. Lucas, en el personaje de Jacob, exclamó, una reacción genuina que no pasó desapercibida para Felicity, Drake y el resto del equipo. Por la expresión de Lucas estaba claro que no estaba acostumbrado a beber. ¿No bebes mucho? Ana preguntó, su sonrisa burlancia. Jacob le devolvió la sonrisa y admitió. Tienes razón. ¿Cómo puede ser eso, considerando que trabajas como artista en un bar? ¿No te ofrecen los clientes bebidas a menudo? Preguntó Ana, su expresión era una mezcla de genuina confusión y curiosidad. Jaja, solo porque trabajo en un bar y me encantan las motos no significa que necesite beber todo el tiempo, respondió Jacob con una sonrisa alegre. Entonces, la mirada de Jacob se dirigió a un escritorio cercano. ¿Es aquí donde escribes? Había llegado a conocer la pasión de Ana por la escritura durante el tiempo que estuvieron juntos. ¿Podría echarle un vistazo a tu trabajo? ¿Te gusta escribir, no? Preguntó Jacob. Ante esto, Ana pareció un poco tímida. Estoy un poco, bueno, avergonzado de que alguien lea mi trabajo. Jacob se rió suavemente, animándola. Vamos, déjame ver. Incluso podría inspirar la próxima canción que escriba. Ante la mención de una nueva canción, el interés de Ana se despertó visiblemente. ¿Estás escribiendo otra canción original? Jacob asintió con una sonrisa, sí, para ti. Después de la declaración de Jacob, un momento de incómodo silencio se apoderó de la habitación, con Ana sonrojándose profundamente mientras se sentaba en la cama. La mirada de Jacob se fijó en la de Ana, capturando un momento cargado de emociones no expresadas. Traque, atrapado en la emoción, ordenó a los camarógrafos que hicieran zoom, apuntando a una toma que fuera lo suficientemente íntima y distante para permitir que el público sintiera la tensión romántica entre Jacob y Ana. Un, yo, me siento realmente inspirado para escribir una canción cuando estoy contigo. Es un sentimiento extraño y surrealista que sólo he sentido hoy, mientras paso tiempo contigo, dijo Jacob. A pesar de tartamudear un poco al principio, transmitió sus sentimientos claramente. Conmovida por sus palabras, Ana respondió. Está bien, te dejaré ver lo que escribí recientemente. Oh. Escuchémoslo, dijo Jacob con una sonrisa alentadora. ¿No tienes permitido reír, de acuerdo? Ana advirtió mientras recuperaba su trabajo. Jacob se rió suavemente mientras se acomodaba en la cama, asintiendo con la cabeza. Está bien, no me reiré. Nunca antes lo había leído en voz alta, admitió Ana, mirando a Jacob. Entonces, serás el primero en escucharlo. Jacob respondió con una sonrisa de apoyo y asintió con anticipación. ¿De verdad quieres oírlo? Preguntó Ana, su voz teñida con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Jacob respondió con un gesto decidido, lo que provocó una suave risa de Ana antes de comenzar a leer. Pensé que lo entendía, compartió, su voz suave pero clara. Que no pude entenderlo, pero no lo hice, continuó, ahondando más en sus reflexiones. En realidad no. Sólo la mancha de ello. El entusiasmo semiprecioso, abarcador y con zapatillas rosas. No me di cuenta de que a veces podía ser más que completo. Que la idea de totalidad era en realidad bastante lujosa. Jacob, completamente absorto, escuchó mientras Ana revelaba. Porque son las mitades las que te dividen por la mitad. Ella continuó. No lo sabía. No sé acerca de las partes intermedias. Con un toque de descubrimiento en su voz, añadió. Las partes sangrientas tuyas y las partes sangrientas mías. Me gustan las mitades que te parten por la mitad. Cuando terminó, el rostro de Jacob era una imagen de divertida moderación, como si estuviera al borde de la risa. Como las mitades que te parten por la mitad, repitió, su sonrisa apareciendo a pesar de sus esfuerzos. Ana, al captar su reacción, no pudo evitar soltar una suave risa. ¿Es un poco infantil, no? No, respondió rápidamente Jacob, su voz firme y tranquilizadora. No. Tra que pensó que la escena estaba terminando, pero inesperadamente se salió del guión. Felicity, en el personaje de Ana, comenzó a escribir en su cuaderno antes de pasárselo a Lucas, quien interpretaba a Jacob. Lucas tomó la libreta y el bolígrafo, notando las palabras te agradezco adornadas con un corazón al final. Luego escribió su propio mensaje. No hay problema, princesa. Pero prefiero un beso como agradecimiento. Después de anotar esto, le devolvió el cuaderno a Ana. Felicity, al leer la divertida respuesta escrita de Lucas, no pudo reprimir una suave risa. Tra que y los camarógrafos estaban desconcertados por su risa, especialmente porque la cámara no había captado la respuesta escrita de Lucas, solo la de Felicity. Además, Felicity protegió hábilmente el contenido del cuaderno de la cámara mientras se reía entre dientes, con Lucas simplemente sonriendo a su lado. Cortar. Tra que gritó, marcando el final de la escena. Curioso, se acercó a los actores. ¿Qué escribió Lucas que los hizo reír? Preguntó. Felicity se rió entre dientes, restando importancia al intercambio. No fue mucho. Simplemente siguió la escena. Él no escribió nada, dijo, eligiendo mantener su pequeño intercambio en privado. Tra que miró entre Lucas y Felicity. Aunque despertó su curiosidad, no presionó más. La filmación del día estaba casi terminada y era hora de concluir. La escena cerró con Ana y Jacob despidiéndose por la noche. En la puerta de cristal, sus miradas persistentes lo decían todo, insinuando una conexión más profunda que deseaban explorar. A pesar de la atracción entre ellos, sabían que no era posible actuar en consecuencia. Con un último adiós de Jacob y un saludo de Ana, Jacob se fue, dejando a Ana vigilando su espalda y su partida. Con esto, el rodaje del día llegó a su fin. Capítulo 110. Improvisación creativa. El rodaje de Lique Crassi se desarrolló sin problemas, aprovechando el impulso del exitoso rodaje de ayer. Con Lucas poniéndose en la piel de Jacob y Felicity encarnando a Ana, la producción siguió adelante, capturando momentos en los que la pareja disfrutaba de la compañía del otro. Su viaje se desarrolló a través de una variedad de escenarios pintorescos. Un parque sereno, un parque de atracciones animado, la playa tranquila. Juntos, corrieron, rieron y gradualmente quitaron las capas de la incipiente relación de sus personajes. Su conexión se profundizó hasta tal punto que durante una escena en la playa, con sus rostros separados a centímetros, pudieron sentir el calor del aliento del otro. Fuera de cámara, Jennifer observó el creciente vínculo entre Lucas y Felicity con una mezcla de emociones, sintiendo una punzada en el corazón al observar su química. Por la tarde, incluso mientras tomaban un descanso, Lucas y Felicity permanecían en sus personajes, sentados cerca y tocándose los pies juguetonamente, perdidos en su propio mundo. La filmación del día finalmente pasó a un momento tierno en el que Jacob y Ana compartieron un abrazo sincero, que resume la profundidad de su nueva intimidad. La siguiente escena capturó a Jacob y Ana bailando caprichosamente por las calles, completamente absortos en su alegría, ajenos al mundo que los rodeaba. Los peatones de los ángeles echaron breves miradas a la despreocupada pareja antes de continuar con su día, un testimonio del pulso en constante movimiento de la ciudad. Más tarde, Jacob y Ana eligieron recuerdos, un recuerdo del eventual regreso de Ana al Reino Unido, imbuyendo su tiempo juntos de recuerdos tangibles. A medida que se desarrollaban las escenas, Jennifer observaba desde un costado, una observadora silenciosa en medio de las actividades del día. Una vez finalizado el rodaje de la noche, Lucas se volvió hacia Felicity y le dijo. Nos vemos mañana para seguir filmando. Sí, nos vemos mañana, respondió Felicity asintiendo, su voz con una mezcla de fatiga y anticipación. Luego, Lucas se dirigió hacia Jennifer, quien había sido una presencia constante en el set, involucrada pero algo distante. Nos vemos mañana, Jennifer, la saludó. Jennifer asintió, su respuesta no verbal pero de reconocimiento, antes de continuar su camino. Al ver a Jennifer alejarse, Lucas no pudo evitar la sensación de que algo andaba mal. Su comportamiento hacia él había cambiado sutilmente, dejándolo reflexionar sobre la tensión tácita entre ellos. Lucas hizo a un lado los pensamientos molestos. Lo que necesitaba era descansar. Después de un largo día de rodaje con el equipo y Felicity, se había ganado su tiempo libre. Una vez de regreso en su habitación de hotel, cayó en un sueño profundo, pacífico e ininterrumpido, despertándose renovado temprano a la mañana siguiente. Cuando amaneció, la filmación se reanudó, centrándose en la interpretación de Felicity de Ana, cuya historia tomó un nuevo giro cuando sus padres visitaron desde el Reino Unido para verla en Los Ángeles. Lucas, encarnando a Jacob, se encontró con los padres de Ana, quienes naturalmente sentían curiosidad por el reciente novio de su hija. La madre de Ana era particularmente curiosa y sondeaba a Jacob sobre sus opiniones sobre su hija. Jacob respondió con generosos elogios para Ana, pero no pudo resistirse a burlarse de ella en broma, insinuando su relación íntima de una manera que hizo que Ana lo empujara suavemente con fingida frustración. La calidez y la broma entre Jacob y Ana fueron claros indicadores de su estrecho vínculo, dejando a los padres de Ana visiblemente aliviados y con sonrisas que decían mucho de su aprobación. En medio de la escena, el padre de Ana profundizó en las elecciones profesionales de Jacob, lo que llevó a Jacob a revelar su profesión como cantante de bar. Esta revelación provocó un breve ceño fruncido por parte del padre de Ana, una reacción que no estaba prevista. Al observar esto, Traque inmediatamente gritó, «Corten». Se volvió hacia Oliver Muiread, el experimentado actor detrás de Bernard, el padre de Ana, desconcertado. «Señor Oliver, ese ceño fruncido no estaba en el guión. ¿Fue improvisado?». Oliver respondió asintiendo con complicidad. De hecho, no fue planeado. Pero seamos honestos, cualquier padre tendría un momento de preocupación si su hija estuviera involucrada con alguien cuyo futuro parece incierto, ¿verdad? Este comentario hizo que Draque se detuviera a pensar. Antes de que pudiera responder, Lucas intervino, sorprendiendo a todos. «Tiene razón, Traque. Apoyo totalmente la perspectiva del señor Oliver. Que el padre de Ana muestre una pizca de desaprobación agrega una capa de realismo a la relación de Jacobiana. La hace más identificable. Podemos afinar la escena para evitar clichés. Asegurándose de que no parezca demasiado crítico. Traque, junto con Ben, el coguionista y otros miembros clave del equipo, asintieron con la cabeza, viendo el valor de la sugerencia de Lucas. Mientras tanto, Jennifer y Charlie, que habían estado observando de cerca el rodaje del día, se involucraron en la conversación. Como parte del equipo de la película, sus aportes fueron bienvenidos, especialmente ahora que el guión comenzó a evolucionar con estos momentos espontáneos de improvisación. Jennifer, en particular, sintió una oleada de emoción. Su papel en la película, que ya era importante, parecía a punto de ampliarse aún más con los ajustes creativos de cada día. La perspectiva de pasar más tiempo frente a la pantalla, especialmente junto a Lucas, añadió un toque estimulante a su anticipación por las próximas escenas. Jennifer había estado albergando silenciosamente sentimientos de celos mientras veía a Felicity y Lucas acercarse, un sentimiento que se volvió cada vez más difícil de ignorar. Decidida a convertir su envidia silenciosa en motivación, decidió que sus próximas escenas con Lucas eran la oportunidad perfecta para brillar. Decidida a ofrecer su mejor actuación hasta el momento, Jennifer no sólo pretendía cautivar al público sino también dejar una impresión duradera en el corazón de Lucas a través de la pura fuerza de su destreza interpretativa. Capítulo 111. El presente de Jacob. Vi que no lo dejarás ir, por James Arthur. La escena llegó a su fin y los miembros del elenco se reunieron para revisar las imágenes. Después de rodar varias tomas, finalmente capturaron una que complació tanto a los actores como al director, marcando el final del rodaje en el restaurante. A pesar del progreso, el día aún era joven. Con la próxima escena de Jacob y Ana despidiéndose de sus padres en un contexto nocturno y con mucha luz del día restante, el equipo de producción decidió seguir adelante. Filmaron una escena más íntima entre Jacob y Ana en la cama, aprovechando su tiempo de manera eficiente. En un acogedor apartamento, se desarrolló la siguiente escena con el equipo de filmación, incluidos Drake, Jennifer, Charlie y otros miembros clave, observando atentamente. La escena retrataba un tierno momento entre Jacob y Ana en su pequeño apartamento. Jacob estaba a punto de darle a Ana una sincera sorpresa, un recuerdo para atesorar antes de su partida al Reino Unido. Cierra los ojos, le ordenó Jacob a Ana, quien en broma preguntó. ¿Por qué? Solo confía en mí, insistió Jacob suavemente. Con una suave risa, Ana obedeció y cerró los ojos. Jacob le cubrió los ojos con la mano y susurró. Cuenta hasta sesenta. Riendo, Ana comenzó. 58 Mississippi, 57 Mississippi, 56 Mississippi, mientras contaba, Jacob recuperó su guitarra y se colocó en una silla frente a ella. Cuando Ana llegó al final de su conteo y abrió los ojos, fue recibida por Jacob, guitarra en mano, listo para sorprenderla. ¿Dónde está mi sorpresa? Preguntó Ana, con un dejo de risa en su voz. Jacob simplemente sonrió y comenzó a rasgar la guitarra, la melodía se desarrolló en Say You Won't Let Go, una canción que tenía un significado especial para Lucas, y eligió la canción porque encaja con la situación por la que la pareja estaba a punto de pasar. Mientras Ana se preparaba para su viaje al Reino Unido, este momento marcó el comienzo de su relación a larga distancia, y la canción dejó un recuerdo duradero en su corazón. La reacción de Ana fue de puro asombro y abrió mucho los ojos al reconocer la melodía. Era la canción que Jacob había estado creando sólo para ella. Lucas, en el papel de Jacob, comenzó a cantar, su voz mezclándose maravillosamente con la melodía de la guitarra. Te conocí en la oscuridad, me iluminaste, me hiciste sentir como si fuera suficiente. Su voz transmitía la letra con una emoción que resonaba profundamente, reflejando momentos que habían compartido. Bailamos toda la noche, bebimos demasiado, te retuve el pelo cuando, la mirada de Ana se suavizó, fijada en Jacob. Los recuerdos inundaron el tiempo que pasaron bebiendo whisky juntos, la filmación del día anterior que los capturó bailando y esas instantáneas íntimas de momentos compartidos mientras tomaban unas copas. Entonces sonreíste por encima del hombro. Por un minuto, estuve completamente sobrio. Te acerqué más a mi pecho. Y me pediste que me quedara. Le dije. Ya te lo dije. Creo que deberías descansar un poco. Traque y los demás miembros del reparto, incluido Charlie, quedaron visiblemente impresionados. Especularon que una vez que la película estuviera completa, los momentos más destacados probablemente incluirían las escenas de Jacob interpretando la canción original de Lucas. Sabía que te amaba entonces. Pero nunca lo sabrías. Porque lo hice con calma cuando tenía miedo de dejarlo ir. Sé que te necesitaba. Pero nunca me presenté. Pero quiero quedarme contigo hasta que seamos grises y viejos. Solo di que no lo dejarás ir. Solo di que no te soltarás. Jennifer observó a Lucas atentamente, su mirada llena de una pizca de anhelo. Recordó el tiempo que pasaron juntos en un café, donde lo había ayudado a profundizar en su papel. Desde entonces, sus interacciones habían disminuido, dejando a Jennifer con un anhelo tácito. Sin que ella lo supiera, sus ojos traicionaban sus sentimientos, un anhelo claro que cualquiera podía ver. Sin embargo, en ese momento, la atención de todos quedó cautivada por la actuación de Lucas, la letra de su canción llenó la habitación y los mantuvo hechizados. «Te despertaré con un desayuno en la cama. Te traeré café con un beso en la cabeza. Y llevaré a los niños a la escuela. Diles adiós. Y agradeceré a mi estrella de la suerte por esa noche». La letra expresa conmovedoramente los sueños de Jacob de un futuro junto con Ana, rodeado de sus hijos. Felicity, en su interpretación de Ana, no pudo ocultar una sonrisa agridulce. En el fondo, comprendió que a pesar de su profunda conexión, Jacob y Ana no estaban destinados a terminar juntos. «Cuando miraste por encima del hombro. Por un minuto, olvidé que soy mayor. Quiero bailar contigo ahora mismo. Ah, y te ves tan hermosa como siempre. Y te juro que cada día mejorarás. Hazme sentir así de alguna manera». La mirada de Jacob se encontró con la de Ana con una intensidad que era a la vez profunda y apasionada, sus ojos atrapados en un momento de profunda conexión. «Estoy tan enamorado de ti. Y espero que lo sepas. Cariño, tu amor vale más que su peso en oro. Hemos llegado tan lejos, querida. Mira cómo hemos crecido. Y quiero quedarme contigo hasta que seamos grises y viejos. Solo di que no te dejarás ir. Solo di que no te soltarás». Mientras Jacob continuaba cantando, derramando emoción en cada nota, Felicity Jones, encarnando a Ana, quedó atrapada en el momento. Una sola lágrima, nacida del puro poder emocional de la canción, escapó de su control y recorrió un camino por su mejilla derecha. Bajo la dirección de Drake, los operadores de cámara capturaron hábilmente este momento conmovedor, acercándose para enmarcar la cruda emoción en el rostro de Ana. Incluso cuando somos fantasmas porque siempre estuviste ahí para mí cuando más te necesitaba. Los ojos de Jacob estaban en las lágrimas de Ana, momentáneamente dejó de tocar la guitarra y secó las lágrimas que gradualmente rodaban por las mejillas de Ana. Te amaré hasta que mis pulmones se agoten, prometo que hasta la muerte nos separaremos como en nuestros votos. Así que escribí esta canción para ti, ahora todo el mundo lo sabe, que seremos solo tú y yo hasta que seamos grises y viejos, solo di que no te dejarás ir. Solo di que no lo dejarás ir. Y cuando Jacob vio la sonrisa de Ana, no pudo resistirse a cantar. Solo di que no lo dejarás ir, o, solo di que no lo dejarás ir. Mientras tanto, Jacob seguía tocando, el rasgueo de su guitarra acompañaba su tierna mirada hacia Ana, marcada por una pequeña y sentida sonrisa. Capítulo 112. Escenas intensas y calientes. Mientras las notas finales de la canción de Lucas, interpretadas con la profundidad conmovedora de Jacob, se desvanecían en el silencio, Jacob se volvió para mirar profundamente a los ojos de Felicity, quien encarnaba a Ana con cada fibra de su ser. En un momento cargado de emoción inesperada, las palabras de Ana brotaron con ferviente intensidad. «Estoy tan enamorada de ti», confesó, su voz resonando en el silencio, mientras alcanzaba a Jacob, quien todavía sostenía su guitarra. Jacob respondió con una risa suave y afectuosa, el sonido como una suave caricia en la atmósfera cargada. «Oye, parece que no pudiste resistir más mi encanto, ¿eh?» Bromeó Jacob, su risa mezclándose con la calidez en sus ojos. «Tienes razón, no pude resistir más tu encanto, especialmente después de esa increíble canción», respondió Ana, su risa llena de afecto genuino. La escena que se desarrolló entre ellos no tenía ningún guión, un estallido espontáneo de emoción genuina que trascendió los límites de su actuación. Luego, bajo la atenta mirada del director Drake, el equipo y sus compañeros de reparto, Felicity, como Ana, presionó sus labios contra los de Lucas en un beso que fue a la vez tierno y atrevido. Lucas, encarnando a Jacob, se sintió momentáneamente abrumado, la guitarra se le resbaló de las manos y aterrizó con un suave ruido sordo en el suelo. El sonido desvió momentáneamente su atención de la intensidad de su beso, pero sólo por un breve momento antes de que volvieran a su conexión compartida, con Ana liderando el camino con renovada pasión. Lucas y Felicity estaban tan perdidos en sus papeles, tan inmersos en la realidad de las emociones de sus personajes, que parecían ajenos al equipo y a los miembros del elenco que observaban, con una mezcla de emociones en sus rostros, sobre todo un sonrojo colectivo ante la intimidad que estaban presenciando. Jennifer, al presenciar la escena, se encontró incapaz de contener sus emociones, sus manos se cerraron en puños mientras observaba la escena desarrollarse ante ella. La complejidad de las emociones en el set, el entrelazamiento de la ficción y la realidad, crearon un momento palpablemente real e intensamente memorable para todos los involucrados. Se encontró enredada en un torbellino de pensamientos, reflexionando. ¿Podría haber sido ese el primer beso de Lucas? Y precisamente con Felicity, mientras estas cavilaciones danzaban en su mente, apenas pudo contenerse de apresurarse hacia ella. Separe los dos. Mientras tanto, Lucas quedó desconcertado por el movimiento audaz de Felicity, su lengua buscando entrada. A pesar de su sorpresa, no pudo evitar preguntarse. ¿Es esto realmente necesario? Estoy bastante seguro de que esto no estaba en el guión de la escena del beso. Sin embargo, incluso cuando lo cuestionó, había algo entrañablemente serio en el enfoque de Felicity que Lucas encontró bastante encantador. Sintiendo la presión insistente de la lengua de Felicity, Lucas se encontró capitulando, permitiéndole la exploración que buscaba. Parecía imposible negarle esta íntima curiosidad. Mientras el beso se prolongaba por lo que a los espectadores les pareció una eternidad, Traque y el resto del equipo comenzaron a sentir que algo se había salido del guión. Finalmente, con sensación de urgencia, Traque gritó. Corten. Lucas y Felicity se separaron, para disgusto de Felicity. Había estado a punto de ahondar más en el momento, explorando a Lucas más a fondo, pero el abrupto final la dejó colgando, con un matiz de insatisfacción persistente. Al margen, Charlie, después de haber presenciado la escena cargada, no pudo ocultar su envidia. Imaginándose a sí mismo en el lugar de Lucas, fantaseó con un compromiso más apasionado con Felicity. Jennifer, por otro lado, suspiró aliviada ante la interrupción, contenta de ver que la intensa escena llegaba a su fin. Muy bien, esa escena fue mucho más intensa de lo que imaginamos inicialmente, pero creo que agrega una profundidad y textura inesperadas a la representación del vínculo de nuestros amantes en esta película, comentó Traque, mientras se le escapaba una risa. Quedó gratamente sorprendido al ver que la dirección de la película evolucionaba de manera que superó con creces sus expectativas originales. A medida que pasaba el momento, el equipo y el elenco se reunieron para deliberar sobre las próximas escenas, el aire vibraba con las consecuencias de una inesperada y ferviente demostración de química en pantalla. La escena siguiente estaba diseñada para representar a Lucas y Felicity en un estado de desnudez parcial, simbolizando las consecuencias de la conversación íntima de Jacob y Ana que culminó en una cercanía física. La configuración implicó que la pareja estuviera modestamente cubierta por una manta, con aberturas estratégicamente ubicadas que permitían a la cámara capturar sus interacciones sin comprometer su privacidad. Dada la delicada naturaleza de esta escena, sólo los miembros esenciales del equipo y los actores necesarios para estos momentos específicos permanecieron en el set, asegurando un ambiente respetuoso y profesional para el rodaje. Esto dejó a Jennifer, Charlie y unos pocos otros presentes, mientras que el resto del equipo salió discretamente del escenario. Lucas y Felicity se prepararon para la escena quitándose la ropa superior, dejándolos con ropa mínima para sugerir la intimidad del momento. Charlie observó atentamente, su mirada se detuvo en Felicity mientras ella se cubría, y luego ambos actores se colocaron debajo de la manta de la cama, listos para que se desarrollara la escena. Con la dirección de Drake, la escena comenzó, enfocándose inicialmente en el contacto tierno e íntimo de sus pies debajo de la manta. ¿Qué vamos a hacer después de graduarnos? Lucas, encarnando a Jacob, preguntó, su rostro capturado por la cámara en un primer plano. Arreglaremos algo, Felicity, como Ana, respondió suavemente, su voz apenas por encima de un susurro. La cámara se centró en su rostro mientras continuaba. No pienses en eso ahora, y su mano acariciaba suavemente el rostro y las mejillas de Jacob. La mano de Ana continuó su tierna exploración, rozando el rostro, el pecho y finalmente los labios de Jacob, añadiendo una capa de intimidad a su conversación. Parece que no estás satisfecho con nuestras rondas anteriores, ¿eh? Bromeó Jacob, una risa se le escapó cuando sintió el toque de Ana volverse más insistente. Ana respondió con una risa suave, su mano desplazándose hacia su pecho. Atrapado en la autenticidad de sus papeles, Lucas, como Jacob, instintivamente pasó un brazo alrededor de la cintura de Ana y se aventuró a tocar su pecho, lo que provocó una reacción de sorpresa por parte del equipo. Traque, observando la escena a través de la cámara, se preparó para la respuesta de Felicity, medio esperando una reprimenda. Sin embargo, Felicity, completamente inmersa en su papel de Ana, correspondió con un apretón juguetón y una exploración del pecho de Lucas, un espejo de sus acciones. Este intercambio inesperado, arraigado en su profundo compromiso con sus personajes, añadió una profundidad inesperada a la escena, borrando las líneas entre la actuación y la conexión genuina. Capítulo 113. La separación y el rodaje progresaron. La producción del Ikecrafi se desarrolló con una ráfaga de escenas cargadas de emociones, capturando los momentos íntimos y apasionados compartidos entre los personajes de Lucas y Felicity. A medida que avanzaban los días, la narración llegó a un punto conmovedor en el que Felicity, encarnando a Ana, estaba preparada para decirle un sincero adiós al Jacob de Lucas. En un giro de los acontecimientos impulsado por el amor y las duras realidades de las leyes de inmigración, Ana, que se había quedado más tiempo de lo esperado en Los Ángeles por amor a Jacob, se encontró en las garras de las autoridades. Esto llevó a una breve y desesperada llamada telefónica a Jacob, lo que lo impulsó a actuar mientras corría hacia el aeropuerto con la esperanza de encontrar a Ana. A su llegada, la cruda comprensión de que Ana no estaba por ningún lado lo dejó en un estado de impotencia, sentado en medio del ajetreo y el bullicio del aeropuerto con una mirada de total desconcierto. A medida que avanzaba el rodaje, se produjo un lapso de tiempo narrativo que indicaba que habían pasado varios meses desde la separación de Jacobiana. Este aspecto de la historia siguió siendo algo confuso, incluso para Lucas y el resto del elenco. A pesar de los intentos de Lucas de obtener más detalles de Drake, el director, simplemente se le informó que había transcurrido algo de tiempo, lo que subraya la incertidumbre del futuro de los amantes. En la narración que se desarrolla, la vida de Jacob avanza a medida que continúa su trabajo como artista de bar. Este telón de fondo le permite a Lucas, encarnando a Jacob, forjar conexiones genuinas con la banda en el bar. Cautivados por el carisma de Lucas, los músicos se unen voluntariamente al proyecto cinematográfico sin esperar recompensa económica. Además, el gerente del bar permite generosamente que el equipo de filmación utilice el lugar para filmar, ofreciendo a Lucas acceso ilimitado al escenario para sus actuaciones. Al mismo tiempo, el guión lleva a Ana, interpretada por Felicity, en un viaje al Reino Unido. Allí, en medio de pintorescos pubs y nuevas amistades, en particular con el personaje de Charlie, Simon, busca consuelo en la camaradería y el escape ocasional de la bebida. Antes de profundizar en la prolongada separación de Jacob y Ana que describe meses, la historia planea explorar la creciente amistad de Jacob con el personaje de Jennifer, Sam. Esta trama secundaria introduce una nueva dimensión a la intrincada red de relaciones y emociones que se entretejen a lo largo de la película. El creciente vínculo entre Jacob y Sam no sólo subraya su desarrollo personal, sino que también refleja la naturaleza compleja del amor, el dolor de la separación y las conexiones fortuitas que emergen en el interludio. Este arco narrativo cuidadosamente elaborado promete enriquecer la historia, ofreciendo una mirada conmovedora a los viajes de los personajes mientras navegan por las agridulces realidades de la vida y el amor. La escena en la que Jacob y Sam se encontrarían por primera vez estaba llena de anticipación. Jennifer, que iba a encarnar a Sam, llevaba días esperando ansiosamente este momento. La oportunidad de finalmente compartir la pantalla con Lucas era una oportunidad que había estado esperando con una emoción que apenas podía contener. Al asumir perfectamente su papel, Jennifer se transformó en Sam, lista para darle vida al personaje con autenticidad y profundidad. Lucas, interpretando a Jacob, se encontró con Sam en el bar. El encuentro escrito comenzó con Sam expresando su admiración por la música de Jacob y felicitándolo por su talento. Es genial verte, Jacob. Siempre he sido fan de tus canciones. Son fantásticas, dijo con genuino entusiasmo. Jacob respondió con una sonrisa modesta, agradecido por el cumplido. Gracias. Es alentador saber que la gente disfruta de lo que creo, respondió con evidente gratitud. La conversación tomó un giro divertido cuando Sam, o más bien Jennifer, dejando que su curiosidad personal se filtrara, bromeó ligeramente con Jacob sobre su relativa oscuridad a pesar de su evidente talento. Siempre me pregunto cómo se puede crear música tan bonita sin ser tan famoso como otros artistas, trabajando todavía en este bar, bromea desviándose del guión con un toque de humor. Jacob, imperturbable y riendo, compartió su perspectiva sobre la fama. Ja ja, como artista, me preocupa menos la fama. Creo que llegará con el tiempo si más personas escuchan mi música, dijo. Su sonrisa era genuina y contagiosa, sacando momentáneamente a Jennifer de su carácter, cautivada por su encanto. Al darse cuenta de su error, Jennifer rápidamente volvió a centrarse en su papel y dirigió la conversación hacia la inspiración detrás de la música de Jacob. Tus canciones son muy románticas. ¿Están inspiradas en experiencias personales de amor? Preguntó, con curiosidad mezclada en su voz. La risa de Jacob llenó el aire, alegre pero conmovedora. Tienes razón. Mi música está profundamente inspirada en la mujer que amo, la que sigo amando. La cámara, siempre observadora, no pasó por alto el destello de celos que bailó en los ojos de Sam al escuchar esto. ¿Una mujer, eh? ¿Era esa mujer con la que solías pasar tiempo en el bar hace unas semanas? Preguntó Sam, su curiosidad teñida de un tono solemne. ¿HMM? Oh, debes haber visto a Ana antes, comentó Jacob con una sonrisa, reconociendo la descripción. Oh. ¿Ana era su nombre? Mientras Jacob confirmaba asintiendo, Sam continuó, con un dejo de decepción arrastrándose en su voz, no la he visto por el bar últimamente, ¿rompieron ustedes dos? Su pregunta llevaba consigo un trasfondo de esperanza, aunque intentó disimularla. Jacob notó la sutileza en su tono, pero decidió desviar suavemente la conversación. No, para nada. Solo estamos separados por, razones complicadas, explicó con un suspiro, dejando a Sam visiblemente desanimado. A medida que concluyó la escena, el vínculo entre Jacob y Sam pareció profundizarse, preparando el escenario para su creciente cercanía en la narrativa. En los meses siguientes que se muestran en la película, Jacob se sintió cada vez más ansioso debido al silencio de Ana, a pesar de sus intentos de acercarse. Este vacío emocional lo acercó a Sam, quien se convirtió en su consuelo y apoyo en ausencia de Ana. Incluso hubo un momento conmovedor capturado en la película en el que Sam secretamente deseaba que Ana no regresara, anhelando que Jacob fuera solo suyo. Este giro en la historia le dio a Sam una puerta al corazón de Jacob, que lentamente comenzó a abrirse para ella. Mientras tanto, la historia cambió a la perspectiva de Ana, mostrando su descenso hacia la soledad, marcado por la bebida y una nueva cercanía con un amigo llamado Simón. Esta divergencia narrativa destacó el creciente abismo entre Jacob y Ana, a pesar de una escena desgarradora en la que se ve a Ana llorando, abrumada por los recuerdos de las canciones de Jacob, su rostro y su presencia. Estas escenas, filmadas durante una semana y unos días, equilibraron delicadamente la dinámica entre la amistad de Jacob y Sam, que siguió siendo respetuosa, y la relación cada vez más complicada de Ana con Simón. La dirección de estas escenas, moldeadas en colaboración por el elenco y miembros clave del equipo, insinuó una secuela controvertida para el personaje de Felicity, Ana, una vez que la película estuvo terminada y editada. Este desarrollo prometió provocar discusiones y posiblemente críticas, reflejando los complejos paisajes emocionales explorados en la historia. Capítulo 114. La iniciativa de Jennifer. En el cálido y acogedor resplandor del bar, Lucas y Jennifer, encarnando a sus personajes Jacob y Sam respectivamente, estaban profundamente inmersos en sus papeles mientras las cámaras rodaban. La historia se desarrolló en torno a Jacob, quien, después de haber sido ignorado inexplicablemente por Ana durante meses, encontró consuelo en la compañía de Sam. Para Sam, estar cerca de Jacob fue una fuente de alegría. Ella albergaba profundos sentimientos por él, pero parecía que Jacob dudaba en considerar algo más que una amistad entre ellos. Darse cuenta de esto fue un trago amargo para Sam, pero la hábil interpretación de Jennifer dejó en claro que Sam apreciaba cada momento que pasaba con Jacob, disfrutando de su compañía. A medida que la relación de amistad entre Jacob y Sam se profundizó, Jennifer, interpretando a Sam, se convirtió en una parte integral de la banda junto con el personaje de Lucas, Jacob. Se reveló que Sam tenía talento para tocar la guitarra, lo que le permitió integrarse perfectamente en el grupo musical. Este desarrollo no sólo mostró sus habilidades sino que también la acercó a Jacob, agregando otra capa a su creciente conexión. Justo cuando parecía que las cosas estaban mejorando desde el punto de vista de Sam, sucedió lo inesperado. Jacob recibió un mensaje de Anna, su novia, que había estado en silencio durante tanto tiempo. Jacob compartió la noticia con Sam, su voz teñida de incredulidad. Anna me contactó después de todos estos meses. No puedo creerlo. ¿En serio? Eso es genial, logró decir Sam, su voz traicionaba un atisbo de indiferencia. Jacob, vislumbrando los verdaderos sentimientos de Sam, se burló de ella con una cálida sonrisa. No pareces muy emocionado, Sam. ¿Qué? No, estoy muy feliz por ti, respondió Sam, su sonrisa no llegaba a sus ojos. Jacob se rió suavemente, sintiendo la tensión, solo te estoy tomando el pelo. Luego soltó una bomba. He reservado un vuelo al Reino Unido, a Inglaterra. Sam, inicialmente desconcertada, sintió que una ola de tristeza la invadía cuando Jacob mencionó sus planes de visitar a Anna. Su decepción era palpable, un testimonio silencioso de sus sentimientos no expresados hacia él. La cámara capturó cada matiz de la expresión de Sam antes de que la escena llegara a su fin. La filmación en Los Ángeles con Lucas como Jacob se detendrá brevemente, mientras el equipo se prepara para cambiar su enfoque a Inglaterra para la siguiente fase de filmación junto a Felicity. Esta transición marca un momento significativo en la producción, pasando sin problemas de un escenario dinámico a otro para continuar tejiendo la narrativa de la historia. Para gestionar los gastos de forma más eficaz, se tomó la decisión de mantener a algunos miembros del equipo en Los Ángeles, seleccionando solo un equipo central para acompañar a Lucas, Felicity, Doremus y los actores que interpretaban a los padres de Anna a Inglaterra. Este grupo selecto incluirá siete miembros esenciales del equipo, como camarógrafos, junto con algunos otros críticos para el proceso de filmación. Este movimiento se produce incluso a la luz de que Lucas invierte fondos adicionales en el proyecto. Es una elección estratégica, destinada de garantizar que cada dólar gastado agregue el mayor valor a la película, equilibrando las ambiciones creativas con las realidades prácticas de la realización de películas. El proceso de filmación en Inglaterra presentó un conjunto único de desafíos, lo que requirió un enfoque estratégico para capturar las escenas más complejas. Para optimizar el presupuesto y la logística, se tomó la decisión de rodar todas las escenas necesarias en Inglaterra de una sola vez. Este enfoque fue particularmente inteligente considerando que la trama requería que Jacob, el personaje de Lucas, volara de Los Ángeles a Inglaterra no una, sino dos veces. Al filmar estas escenas con anticipación, la producción pudo crear de manera eficiente la ilusión de los viajes repetidos de Jacob sin la necesidad real de realizar múltiples viajes. Se esperaba que este intenso programa de rodaje en Inglaterra durara aproximadamente una semana. Después de esto, el equipo planeó regresar a Los Ángeles para filmar las escenas más intensas y cargadas de emociones entre Jacob de Lucas y Sam de Jennifer. En medio de estos preparativos, Lucas encontró un momento para conectarse con Jennifer y compartir su admiración por su trabajo. Tu actuación es realmente impresionante, Jennifer. Es un placer trabajar junto a ti. Jennifer, con una ligera risa, respondió modestamente. Y tú también. A menudo siento que mis actuaciones podrían ser mejores cuando actúo contigo. Lucas simplemente sonrió ante sus palabras, apreciando el respeto mutuo y la camaradería. Su conversación tomó un giro práctico cuando Jennifer sugirió. Ya que no nos veremos durante aproximadamente una semana, ¿por qué no aprovechamos al máximo nuestro tiempo ahora y ensayamos nuestras próximas escenas? El interés de Lucas se despertó cuando se volvió hacia Jennifer, su expresión era de leve sorpresa. Oh. ¿Quieres ensayar hoy? No me di cuenta de que eras tan dedicado. Las mejillas de Jennifer se tiñeron con un toque de rojo, su vergüenza era visible. ¿Qué, no estás dispuesto a hacerlo? Preguntó, con un tono juguetón y desafiante. Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué escenas estamos viendo? Preguntó Lucas, su sonrisa alentadora. ¿Qué tal esto sí? Sugirió Jennifer, su sonrojo se hizo más profundo mientras le entregaba el guión a Lucas, sus dedos rozaban los de él. Lucas levantó una ceja, realmente desconcertado. ¿Realmente vamos a practicar estas escenas? Preguntó, su voz mezclada con sorpresa y un toque de curiosidad. Jennifer, reuniendo valor, respondió. ¿Hay algún problema con eso? No, en absoluto, es solo que los representaremos pronto de todos modos. Pero, Lucas hizo una pausa, buscando los ojos de Jennifer por un momento antes de continuar, mencionaste que te sentías incómodo por acercarte demasiado a otros actores afuera. ¿De filmar, no? Jennifer se aclaró la garganta, un poco nerviosa pero decidida. Bueno, todo es parte del trabajo, ¿verdad? Razonó, tratando de justificar el ensayo como una necesidad profesional. Lucas observó el comportamiento tímido de Jennifer y le resultó difícil conciliar sus reservas habituales con su sugerencia de ensayar juntas escenas tan íntimas. ¿Quedó desconcertado, especialmente porque no se trataba de escenas cualquiera, sino de besos e intimidad? ¿Y dónde propones que ensayemos? Preguntó Lucas, despertado su curiosidad. Evitando su mirada, Jennifer respondió suavemente. He alquilado un apartamento pequeño. Si te parece bien, podríamos practicar allí. Lucas la estudió por un momento, evaluando su nivel de comodidad. ¿Estás seguro de que estás de acuerdo con esto? Jennifer encontró su mirada y asintió con firmeza. Sí, estoy completamente de acuerdo con eso, afirmó, con voz más firme que antes. Capítulo 115. Ensayos intensos. Alrededor del mediodía, en los acogedores confines del pequeño departamento de Jennifer, Lucas y Jennifer se encontraron tirados sobre la cama, guiones en mano. Estaban inmersos en una profunda discusión sobre las escenas más delicadas del guión. Aquellas que involucran besos y momentos de intimidad. Jennifer, ansiosa por asegurarse de que realizarán una actuación convincente más adelante, propuso que ensayaran estas escenas juntas. Jacob, la verdad es que he estado enamorada de ti todo este tiempo, confesó, su mirada fija en la de Lucas, encarnando su personaje con cada fibra de su ser. Lucas, encarnando a Jacob, vaciló, su voz tenida de incredulidad. ¿Esto, hablas en serio? Soy. Declaró Jennifer, su convicción inquebrantable mientras agarraba suavemente el hombro de Lucas. Por favor, no finjas que no lo sabes. No descartes mis sentimientos. Te quiero, Jacob. Te quiero, por favor. Su abrazo fue fuerte y las lágrimas corrían por su rostro, un testimonio de su compromiso con el papel. Lucas, desconcertado por la intensidad de Jennifer pero decidido a igualarla, respondió de la misma manera. Sam, sabes que tengo novia. Mi corazón pertenece a otro, hizo una pausa, su voz se hizo más profunda, ¿estás seguro de que quieres a alguien como yo? Hay mejores hombres por ahí, no me importa. Jennifer interrumpió, su pasión no disminuida. Ella respirando, sus ojos brillaban con determinación, tú eres a quien quiero. Por favor, Jacob. Dame una oportunidad. Tomado por sorpresa, Lucas, como Jacob, parecía visiblemente conmocionado. Luego, en un momento que desdibujó la línea entre el ensayo y la realidad, Jennifer se inclinó, se puso de puntillas y sus labios se encontraron, sellando el ensayo con un beso inesperado. En el guión, Jacob se sorprendió cuando Sam de repente lo besó. A pesar de su resistencia inicial y de saber que estaba mal, Jacob, un hombre que no es inmune a la tentación, se vio incapaz de negar la atracción de los persistentes avances de Sam y finalmente correspondió el beso. Esto reflejó lo que sucedió durante el ensayo de Lucas y Jennifer. Al principio, Lucas se apartó y le advirtió. Sam, piensa en esto, no está bien. Por favor, fue todo lo que dijo Jennifer antes de inclinarse para besarlo nuevamente. Al principio, Lucas se mantuvo fiel a la desgana de su personaje. Sin embargo, a medida que avanzaba la escena, se encontró perdido en el momento y le devolvió apasionadamente el beso a Jennifer. De lo que Lucas no se dio cuenta fue que Jennifer no sólo estaba actuando. A través de su personaje, ella expresaba sus sentimientos genuinos por él, sentimientos que apenas podía mantener ocultos. Parecía no querer romper el beso, como si deseara que durara para siempre. Los sonidos de sus besos llenaron la habitación hasta que Jennifer dio un paso audaz, intentando profundizar aún más el beso. Esto le recordó a Lucas una experiencia similar con Felicity, marcando una de las pocas veces que lo besaron tan íntimamente. A pesar de su limitada experiencia, Lucas decidió seguir el ejemplo de Jennifer. A medida que su abrazo se intensificaba, las manos de Jennifer vagaron, recorriendo el pecho de Lucas y luego audazmente hasta su trasero, añadiendo una capa de intensidad a su ensayo. Finalmente, se separaron, ambos sonrojados y sin aliento. Lucas miró a Jennifer, sólo para descubrir que ella desviaba la mirada, con las mejillas ardiendo de vergüenza. Creo, que podría ser suficiente ensayo por hoy, ¿no crees? Lucas no pudo reprimir una risa mientras hablaba, la reciente intensidad de su escena persistía entre ellos como un secreto no dicho. ¿Qué? Pero apenas hemos arañado la superficie. Hay más escenas que necesitamos repasar, protestó Jennifer, sus dedos rozando el guión como para subrayar su punto. Apenas hemos comenzado, y hay capas que no hemos explorado en algunas de estas escenas, su voz se apagó, teñida de un tono tímido, mientras Lucas miraba, sorprendido por su entusiasmo. Lucas casi esperaba que Jennifer quisiera un descanso, especialmente después de la profundidad emocional de su escena anterior. Sin embargo, parecía que había juzgado mal su dedicación. Durante las siguientes horas, se sumergieron en el guión, explorando escena tras escena. Aunque ninguno igualó el fervor de su primer ensayo, cada momento que compartieron llevaba un trasfondo de intimidad, un testimonio de su creciente conexión dentro y fuera de la página. Finalmente, Lucas se despidió de una Jennifer contenta y salió al nuevo día con una sensación de logro. Temprano en la mañana, Jennifer despidió calurosamente a Lucas. Acompañados por Felicity, Doremus y un puñado de miembros de la tripulación, se dirigieron al aeropuerto y abordaron un vuelo de Los Ángeles al Reino Unido. Jennifer observó cómo el avión se llevaba a Lucas y a los demás, su mirada teñida de tristeza al recordar los tiernos momentos que compartieron durante el ensayo de ayer. Muy por encima de las nubes, Lucas se encontró sentado junto a Felicity. Juntos profundizaron en el mundo de sus guiones, intercambiando ideas e interpretaciones. Las horas pasaron volando mientras se sumergían en sus roles, y su conversación era una mezcla de conocimientos profesionales y anécdotas personales. Cuando el avión aterrizó en Inglaterra, la aventura continuó sin perder el ritmo. Desde el momento en que bajaron del avión, comenzó el rodaje del Ike Krasi, atrayendo miradas curiosas de los transeúntes. A pesar del relativo anonimato de Lucas y Felicity en el Reino Unido, algún espectador ocasional se detenía, despertado su interés por las cámaras y la actividad, antes de seguir adelante encogiéndose de hombros, como lo haría un neoyorquino en medio del ajetreo y el bullicio de su ciudad. Mientras tanto, Lucas no se daba cuenta del hecho de que 127 euros había recaudado 3,8 millones de dólares en taquilla y que la canción perfecta había subido en las listas hasta convertirse en uno de los 70 primeros éxitos. A medida que la fama de Lucas comenzó a aumentar, un paparazzo, Sean, lo vigiló de cerca. Sean, sintiendo una oleada de exclusividad por ser el único paparazzo que seguía de cerca la vida de Lucas, capturó sigilosamente fotografías del rodaje del Ike Krasi, anticipando ansiosamente el momento en que sus tomás despertarían el interés del público. Capítulo 116. Final diferente en Inglaterra, el rodaje del Ike Krasi comenzó sin demora, comenzando de inmediato. Inicialmente, Lucas, interpretando a Jacob, saludó calurosamente a los padres de Ana, interpretada por Felicity. Posteriormente, Ana le presentó a Jacob su vida en Inglaterra. Durante una visita a un bar, Jacob permaneció en segundo plano, observando en silencio cómo Ana interactuaba con sus amigos, aparentemente ajena a su presencia. Más tarde, en el apartamento de Ana, Jacob le expresó sus sentimientos de alienación. Sin embargo, su conversación fue interrumpida cuando alguien llamó a la puerta. Jacob observó cómo Ana daba alegremente la bienvenida al apartamento a un hombre llamado Simón, interpretado por Charlie. Los celos eran evidentes en la mirada de Jacob mientras observaba su interacción amistosa. A medida que avanzaba la filmación, la narrativa se desarrolló con Jacob y Ana compartiendo momentos íntimos e interactuando con los padres de Ana, quienes parecían desaprobar a Jacob. Finalmente se reveló que el padre de Ana le había presentado a Simón. A pesar de estos desafíos, la relación de Jacob y Ana floreció e incluso se casaron. Sin embargo, cuando comenzaron el proceso para que Ana regresara a Los Ángeles, se sintieron frustrados al saber que su regreso sería un proceso largo e incierto. Al final, Jacob regresó sólo a Estados Unidos. En escenas filmadas anteriormente, se ve a Ana con Simón, quien llena temporalmente el vacío dejado por Jacob en su corazón. A pesar de estar casada con Jacob, Ana se vuelve íntima con Simón. Más tarde, después de filmar escenas clave con anticipación, como una discusión entre Jacob y Ana que Jacob difumina dándole una serenata, el elenco y el equipo finalmente regresaron a Los Ángeles. Mientras tanto, Jennifer estaba preocupada por otros compromisos. Según Drake, su agencia le había presentado una nueva oportunidad. Sin embargo, la producción no sufrió muchos retrasos, ya que Jennifer se reincorporó al equipo un día después. A su regreso, Lucas saludó calurosamente a Jennifer. «Oye, ha pasado más de una semana, ¿cómo has estado? Estoy bien, gracias. ¿Y tú?» Jennifer respondió con una sonrisa, abrazando a Lucas. Lucas se rió entre dientes. «El rodaje en Inglaterra está completo. Ahora terminaremos aquí en Los Ángeles. Tenemos algunas escenas importantes por delante, como la de Jacob cada vez más cerca de Sam, más allá de la simple amistad. Estoy deseando que llegue», dijo Jennifer con una sonrisa. Al poco tiempo, se reanudó la filmación, con Lucas como Jacob y Jennifer como Sam. La historia explora a Sam, una amiga y compañera de banda de Jacob, quien confiesa sus sentimientos por él. Recién llegado de Inglaterra, Jacob se encuentra en un dilema sobre la confesión de Sam, especialmente porque los recuerdos de Ana acercándose a Simón en el Reino Unido persisten en su mente. Lucas y Jennifer habían ensayado sus escenas minuciosamente, por lo que, bajo la dirección de Drake y con el equipo observando, realizaron una actuación convincente. Su química era innegable, especialmente durante la escena del beso, que ejecutaron con pasión y sin ningún atisbo de torpeza, para asombro del equipo. Los clientes del bar no pudieron evitar mirar por segunda vez mientras Lucas y Jennifer, completamente inmersos en sus roles, compartían un beso apasionado. El sonido de su beso llenó el aire, persistiendo por lo que pareció una eternidad antes de que finalmente se separaran. Entonces, Jacob, en conflicto, susurró. «Esto está muy mal, Sam». Sam respondió, rodeando a Jacob con sus brazos. «No te arrepentirás de esto, Jacob. Mencionaste las dificultades de Ana para regresar a Los Ángeles. Tal vez sea hora de dejarla ir». La escena continuó con Jacob cada vez más cómodo con Sam, su relación ya no era un secreto a medida que Sam se apegaba cada vez más a él. A medida que se prolongaba la filmación de sus momentos íntimos, surgió una escena fundamental. Jacob termina las cosas con Sam después de recibir un mensaje de Ana. La actuación de Jennifer brilló, retratando las crudas emociones de Sam en la habitación de Jacob, sus lágrimas genuinas mientras se abrazaban, su voz quebrada, «Sam, ya te lo dije antes, mi corazón pertenece a otro». Sam, entre lágrimas, lo confrontó. «Entonces, ¿yo era sólo una suplente de Ana, un reemplazo temporal?». Ella lo había sospechado, pero había esperado borrar a Ana del corazón de Jacob, una esperanza que se estaba desmoronando. Mientras Jacob intentaba consolarla, Sam se apartó, se acercó a la cama y comenzó a vestirse. Con una última y prolongada mirada, salió por la puerta. El director gritó corte, aplaudiendo las actuaciones de Lucas y Jennifer. Sin embargo, la tensión persistió, sus miradas se cruzaron no sólo como personajes, sino con un toque de verdadera pregunta e incertidumbre. Fuera de cámara, Lucas se encontró preguntándose si los sentimientos de Jennifer habían trascendido los límites de sus roles. Pasaron los días y la filmación se centró principalmente en las complejidades de la evolución de la relación entre Jacob y Sam. La trama se desarrolló. Jacob, después de reavivar el contacto con Ana, regresa del Reino Unido sólo para encontrarse nuevamente con Sam, quien sigue siendo una parte integral de su banda y su vida. En la historia, había escenas que mostraban a Jacob y Sam compartiendo momentos íntimos juntos, y Sam expresaba placer. A pesar de que las escenas estaban escenificadas, provocaron fuertes reacciones por parte de algunos miembros del equipo. A medida que avanzaba la historia, Jacob recibió otro mensaje de Ana, lo que provocó otra ruptura entre él y Sam. Finalmente, Ana logró regresar a Los Ángeles y compartió un feliz reencuentro con Jacob. Sin embargo, a medida que se reconectaron, ambos comenzaron a sentir que la chispa y la felicidad iniciales que alguna vez sintieron se habían desvanecido. Durante una escena de ducha compartida, sus besos carecieron de la emoción y la alegría de su relación inicial. Lo que quedó fue una sensación de vacío. La narración dio un giro inesperado hacia el final, cuando Jacob y Sam encontraron el camino de regreso el uno al otro. Después de una actuación musical juntos en el escenario, Jacob sonrió y besó tiernamente a Sam, sellando su reencuentro. Las escenas finales se filmaron en un lugar popular de Los Ángeles conocido por albergar artistas y bandas. Traque, el director, consiguió permiso para filmar en el escenario, gracias en parte al entusiasmo del director por la música de Lucas. Cuando Lucas concluyó su actuación, el público clamaba por más, haciendo eco en el lugar con cánticos de más. 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 Mientras tanto, en un giro del destino dentro de la historia, Ana, interpretada por Felicity, asistió a la actuación de Jacob con Simón, interpretado por Charlie. Se reveló que Ana y Simón también habían encontrado la felicidad juntos. Lucas, encarnando a Jacob, sólo pudo ofrecer una risa irónica ante la situación. El plan era concluir el rodaje después de dos canciones, Falling the Are y Stiles y Say You Won't Let Go. Sin embargo, las ansiosas demandas del público por más música dejaron entrever las grandes canciones interpretadas por Lucas. Capítulo 117. Adiós, y difundiendo chismes. Antes de involucrarse, Lucas no estaba muy familiarizado con la película Like Crazy de su vida pasada. Sin embargo, tuvo un impacto significativo en la producción de la película en este mundo. El cambio más significativo fue que la película evolucionó hacia un musical, gracias al papel de Lucas como Jacob, quien es cantante y músico e incluso tiene su propia banda. Lucas trajo a la película las canciones memorables de su vida pasada, haciéndole creer que Like Crazy podría ser un éxito. Una vez finalizada la filmación, los miembros del equipo se despidieron y los actores, incluido Charlie, se despidieron de todo corazón. Luego, Lucas se despidió de las dos protagonistas femeninas. Felicity Jones y Jennifer Laurence. «Ha sido fantástico trabajar con ustedes dos», dijo Lucas mientras los abrazaba. Jennifer y Felicity compartieron una mirada rápida antes de volverse hacia Lucas. «Tú también eres genial, pero a veces me pregunto de qué planeta vienes», dijo Jennifer con un suspiro y su tono juguetón. «¿Qué quieres decir?», Lucas preguntó con una sonrisa. «Es solo que, tienes esta habilidad para actuar, y luego está tu canto y composición musical, de verdad», dijo Jennifer, todavía siguiendo el juego. «Jeje, supongo que Lucas ha sido bendecido por Jesús», intervino Felicity, burlándose de Lucas. «Ja ja ja», Jennifer no pudo evitar reírse. Bromeado por las dos encantadoras mujeres, Lucas simplemente se rió entre dientes en respuesta. Lucas había estado disfrutando de sus interacciones con Felicity y Jennifer, sintiendo que se formaba una conexión genuina entre ellas. Cuando llegó el momento de unirse a Drake, quien ya estaba despidiéndose sinceramente de la tripulación, Lucas comenzó a alejarse. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de irse, Jennifer lo llamó. «Espera, Lucas. Antes de que te vayas, ¿podrías darme tu número?», preguntó, con un inesperado toque de timidez en su voz. Lucas se detuvo en seco y se volvió hacia ella con una expresión de perplejidad. «¿Mi número?», repitió, inseguro. Jennifer sintió, sus mejillas teñidas con un sutil sonrojo. Al ver esto, Felicity intervino, su propia vacilación era evidente. «Lucas, ¿podría, podría darme tu número también?». Lucas los observó por un momento, sus expresiones serias lo hicieron detenerse a contemplar. Pudo ver la ligera ansiedad parpadeando en sus ojos mientras esperaban su respuesta. Jennifer, tratando de aliviar la tensión, rápidamente agregó. «Pensé que sería bueno tener tu número, ya sabes, en caso de que necesite tu ayuda con algo, Felicity asintió con la cabeza, sí, tiene razón. Siempre es bueno a estar conectado». Al comprender sus preocupaciones, Lucas sonrió tranquilizadoramente. «Por supuesto, no hay ningún problema. Mi número es», luego compartió sus datos de contacto con ellos. Después de intercambiar números, Lucas se dirigió hacia Drake, quien expresaba su gratitud a cada miembro de la tripulación con genuino agradecimiento. Sin que Lucas lo supiera, fotografías que capturaban momentos íntimos entre él y Jennifer o Felicity, como besos, habían aparecido en el sitio web TMZ, provocando un torbellino de especulaciones y chismes. Los paparazzi responsables de estas imágenes las publicaron sin mucho contexto, dejando al público sacar sus propias conclusiones escandalosas. La controversia se intensificó cuando el programa de televisión TMZ transmitió las imágenes, centrándose particularmente en Lucas atrapado en lo que parecían ser abrazos románticos con las actrices en ascenso. Este segmento rápidamente se convirtió en un tema candente de discusión. El frenesí no se detuvo ahí. En Yahoo Community, las imágenes de Lucas con las dos estrellas de Hollywood provocaron un amplio debate. De la noche a la mañana surgieron hilos que especulaban sobre la vida personal de Lucas y sus relaciones con las actrices. Los comentarios iban desde la conmoción hasta la decepción. Se rumorea que Lucas Knig, conocido por sus papeles en 127 Eursi como Dylan en Modern Family, está involucrado con dos actrices simultáneamente. ¿Está viviendo el sueño de todo hombre? ¿Está saliendo con dos de las bellezas de Hollywood a la vez? Lo había catalogado como del tipo inocente y guapo. Resulta que es sólo otro jugador. Este tipo apenas ha probado la fama y ya está actuando como el típico playboy de Hollywood. La gente como él no merece su éxito. Hay muchos más actores que lo merecen. A medida que crecía la controversia, también crecía la curiosidad sobre las identidades de las mujeres en las fotos. ¿Quiénes son estas actrices atrapadas con Lucas? El descaro de este tipo. Esas mujeres son impresionantes. Lucas sabe cómo elegirlas. ¿Están ambos realmente con él? Lucas está viviendo el sueño. Las escandalosas fotos provocadas por los paparazzi de TMZ se extendieron como la pólvora, demostrando una vez más con qué rapidez la negatividad puede eclipsar la positividad en la era digital. Las malas acciones de una persona, ya sean reales o percibidas, tienden a ganar terreno mucho más rápido que sus buenas acciones en las redes sociales. Mientras tanto, Lucas se encontraba en su habitación de hotel, relajándose después del intenso rodaje del Ike Krasi. Había planeado contactar a su agente, Vincent, para ponerse al día relajadamente. Sin embargo, antes de que Lucas pudiera hacer la llamada, sonó su teléfono. Era Vincent al otro lado de la línea. Lucas, ¿estás al tanto de lo que está pasando? La voz de Vincent resonó a través del teléfono, teñida de preocupación. ¿Qué está pasando? Acabo de terminar la filmación, respondió Lucas, con el ceño fruncido por la confusión. Vincent dejó escapar un profundo suspiro antes de responder. Odio decírtelo, pero tu nombre está en Internet, y no por las razones correctas. ¿En serio? ¿Pero no es eso típico de los actores? Preguntó Lucas, todavía sin comprender la gravedad de la situación. No es típico en la forma en que piensas. Es, no es bueno, Lucas, dijo Vincent, con la voz cargada de preocupación. Luego procedió a explicar la situación respecto de las fotografías con las dos actrices que circulaban por Internet. Después de una breve pausa, Lucas finalmente habló. ¿Esas fotos? Deben haber sido tomadas por los papalazzi durante el rodaje, había una nota de resignación en su voz mientras suspiraba, sintiendo el peso de su nueva realidad. Lucas aprendió rápidamente sobre el lado más oscuro de la fama, uno que no había anticipado. Capítulo 118. Respuesta rápida Lucas se convirtió en objeto de un gran revuelo en línea después de navegar por Internet, particularmente en Yahoo. Donde descubrió fotos de él besando a Felicity y Jennifer circulando. Sintiéndose algo impotente ante la situación, Vincent le aseguró que ellos se encargarían del asunto. Vincent, junto con la agencia de Lucas y la IA, planearon comunicarse con TMZ para dejar las cosas claras. A decir verdad, Vincent y la agencia consideraron emprender acciones legales contra TMZ. Sin embargo, las fotografías en cuestión, que capturan momentos entre Lucas, Jennifer y Felicity, fueron tomadas en lugares que no eran privados ni estaban restringidos a la fotografía, lo que debilita su postura legal contra TMZ. Estas fotografías fueron tomadas en espacios públicos durante el rodaje de una película independiente, lo que complica aún más la posibilidad de un caso legal sólido. Lucas revisó los hilos en línea y notó la gran curiosidad sobre la identidad de las actrices a las que se le vio besando. Numerosas personas especulaban y respondían con sus conjeturas. ¿Quiénes son estas dos hermosas actrices con Lucas? Preguntó un usuario. Los fanáticos bien informados y los entusiastas de Hollywood reconocieron rápidamente a uno de ellos. Conozco a la mujer rubia. Ella es Jennifer Laurence. ¿No es ella la que protagonizó el show de Villeneuve? Siempre estuve enamorado de ella. Lucas tiene tanta suerte. ¿Y quién es la otra dama? Soy de Gran Bretaña y la reconozco. Esa es Felicity Jones. No puedo creer que se rumore que tenga una relación sentimental con Lucas. Mientras Lucas leía los hilos, no pudo evitar reírse suavemente de los comentarios y especulaciones. En otro frente, no sólo los representantes de Lucas estaban en el caso, sino que las agencias de Jennifer y Felicity también se estaban acercando a TMZ, instando al medio a proporcionar detalles precisos sobre las fotos en lugar de dejarlas abiertas a interpretación. El paparazzo Sean no esperaba que las fotografías se volvieran virales tan rápidamente después de publicarlas en línea sin mucho contexto. Ahora, bajo presión de la alta dirección, se le encomendó la tarea de aclarar la historia de fondo de las imágenes. Si bien es posible que TMZ no dé prioridad a mantener una reputación impecable y a menudo genera controversia entre figuras públicas, esto no significa que siempre tengan la intención de difundir información engañosa. Es posible que inicialmente publiquen historias ambiguas para atraer la atención, pero eventualmente pueden corregir la información una vez que haya obtenido suficiente audiencia. Horas después de que TMZ circulara las fotos, el medio emitió una actualización aclarando la situación que rodea a las imágenes del actor emergente Lucas y las actrices prometedoras captadas en un momento íntimo. Resulta que las fotos fueron capturadas durante la producción de una película independiente protagonizada por Lucas Knig, Felicity Jones y Jennifer Laurence. Si bien TMZ proporcionó detalles completos sobre las circunstancias de las fotos, no reveló el título de la película. TMZ decidió compartir esta información para mantener su credibilidad. Reconocieron que no corregir su error podría dañar su reputación como fuente de noticias confiable, especialmente una vez que se estrenó la película y el contexto de las fotografías se hizo ampliamente conocido. Aunque las fotos podrían haber prometido ganancias a corto plazo para TMZ, confiar en el escándalo que rodea a un actor aún no famoso podría resultar perjudicial para su reputación a largo plazo. Tras la aclaración de TMZ, sus programas de televisión también abordaron el tema, ofreciendo correcciones sobre el contexto de la foto y pidiendo disculpas. Reconocieron que Sean, un periodista contratado por ellos, había publicado inicialmente las fotos sin proporcionar la historia completa, un paso en falso que ahora estaban ansiosos por rectificar. En Yahoo. Comunidad, los usuarios que habían estado hablando sobre las fotos expresaron su decepción al enterarse de la verdad de la corrección de TMZ. Entonces, fue sólo el rodaje de una película independiente. Comenzaron a aparecer publicaciones similares en Yahoo. Ahora que conozco toda la historia detrás de las fotos, me siento un poco avergonzado por sacar conclusiones precipitadas sobre Lucas, ja, me quedé callado todo este tiempo. Tenía fe en que Lucas no era simplemente otro playboy de Hollywood. A medida que más usuarios se dieron cuenta del contexto real detrás de las fotos, surgió una mezcla de reacciones. Algunos expresaron alivio por no emitir un juicio, mientras que otros lamentaron sus rápidas suposiciones. La curiosidad por la película independiente mencionada también aumentó entre la comunidad. Tengo mucha curiosidad por esta película ahora, no puedo esperar a ver el papel de Lucas en ella. Me pregunto si la actuación de Lucas coincidirá con su papel en 127 horas. Realmente es bastante curioso, en medio de las especulaciones, algunos se preguntaron si la filtración de la fotografía fue un movimiento estratégico. ¿Podría ser todo esto una estrategia de marketing para llamar la atención sobre la película independiente de Lucas? Lo dudo. TMZ es conocido por sus tácticas de paparazzi, no por promover películas independientes. De cualquier manera, gracias a esas fotos, ahora he oído hablar de Jennifer Laurence y Felicity Jones, no sólo de Lucas Knilt. Mientras algunos continuaban especulando, el incidente sin querer puso en evidencia a Jennifer Laurence y Felicity Jones, quienes, a pesar de ser menos famosas que Lucas, ganaron reconocimiento a través de la terrible experiencia. En tan sólo un día, se proporcionó el contexto completo de las fotos, y varios medios de comunicación que inicialmente han sacado conclusiones precipitadas también aclararon completamente la historia de fondo para evitar repercusiones legales para las agencias de los actores. Sin embargo, en un giro tranquilo, las agencias que representan a Jennifer Laurence y Felicity Jones estaban bastante satisfechas. Debido al incidente, sus clientes ganaron una atención pública significativa, lo que potencialmente generó más oportunidades y proyectos. Mientras tanto, aprovechando el momento, el agente de Jennifer utilizó Yahoo para promocionar su próxima película, Wintersbone. El revuelo generado por los usuarios comenzó a extenderse ampliamente, influyendo potencialmente en el éxito de taquilla de la película. Capítulo 119. Posible próximo proyecto. Lucas notó que las controversiales fotos que lo mostraban con Jennifer Laurence y Felicity Jones fueron manejadas rápidamente, y no pudo evitar sentir un ligero sentimiento de admiración por la rápida respuesta de Vincent y la agencia. Mientras tanto, durante una llamada, Vincent compartió algunas noticias potencialmente interesantes con Lucas, aunque con cautela. Lucas, hay algo que necesito decirte, pero no te hagas ilusiones, ¿qué es? Lucas preguntó, intrigado. Es posible que estés nominado para un próximo premio Primetime Emmy. Los anuncios se harán en julio, pero la agencia tiene muchas esperanzas sobre tus posibilidades, reveló Vincent. A pesar de tratar de mantener una conducta tranquila, la emoción era evidente en su voz, lo que sugiere que estaba genuinamente emocionado por Lucas. Eso sería increíble, pero no me adelantaré ya que aún no se ha anunciado nada, respondió Lucas, logrando esbozar una sonrisa esperanzada. Después de su conversación, Lucas hizo una breve aparición en el sede Modern Family antes de regresar a Nueva York. En el sede Modern Family, amigos como Julie, T, Steven y Christopher se burlaban de él en broma sobre las fotos que se habían vuelto virales en Yahoo. Lucas notó las miradas ocasionales de Sarah, sugiriendo que tal vez quisiera preguntarle algo. Sin embargo, cuando él se acercó a ella, ella parecía dudar en decir lo que pensaba, por lo que Lucas decidió no insistir en el tema. Después de pasar tiempo con el equipo y finalizar el rodaje, su participación en la temporada 1 de Modern Family llegó a su fin. El elenco compartió una despedida agridulce, sin saber cuándo se reunirían para la temporada 2, a pesar de que los actores principales habían conseguido contratos para la misma. Lucas, al no haber recibido aún una oferta de contrato, dejó a todos preguntándose si lo volverían a ver en el programa. En Nueva York, Lucas regresó a Nueva York no sólo para ponerse al día con sus amigos, sino también para prepararse para su audición para los siete reinos en el edificio de Go. Tenía curiosidad por saber si este proyecto era en realidad Juego de Tronos, una serie que había adorado en su vida pasada. A pesar de las temporadas finales poco estelares, no se puede negar la excelencia general de la serie. Si resultaba ser Juego de Tronos, Lucas tenía la intención de probar para un papel que no demandara demasiado compromiso, ya que en ese momento estaba enfocado principalmente en proyectos cinematográficos. Después de todo, había elegido el camino de la actuación para vivir una multitud de historias, encarnando diferentes personajes en una sola vida. Era como sumergirse en una novela, donde el lector se pone en la piel del protagonista y, con cada nuevo libro, se convierte en parte de una nueva narrativa. Lucas se abrió paso por las bulliciosas calles de Nueva York, sus pasos resonaban en el pavimento mientras se acercaba a la modesta fachada de su edificio de apartamentos. La vibrante energía de la ciudad lo rodeó, pero mientras subía las escaleras hacia su unidad, una sensación familiar de soledad se apoderó de él. Sin embargo, esa soledad duró poco. Al entrar a su apartamento, Lucas fue recibido por un espectáculo inesperado. Su compañero de cuarto Paul estaba allí, enfrascado en una animada conversación con una mujer atractiva cuya presencia llenó el pequeño espacio con una nueva energía. En el momento en que Paul vio a Lucas, su rostro se iluminó con una amplia y acogedora sonrisa. Lucas. Ha pasado un tiempo. Exclamó, levantándose para envolver a Lucas en un abrazo cordial, de esos que sólo los viejos amigos pueden compartir. ¿Qué pasa, Paul? Respondió Lucas asintiendo casualmente, su atención se dirigió a la mujer sentada en la cama estrecha que hacía las veces de sofá en su modesta vivienda. Oh, espero no entrometerme, añadió, con un toque de diversión en su tono. La risa de Paul llenó la habitación, disipando cualquier incomodidad. Ja ja, claro que no, aseguró, antes de girarse para presentar a la mujer. Lucas, conoce a José Pine, mi novia. Lucas extendió una mano, que José Pine evitó en favor de un amistoso beso en la mejilla, un gesto que hablaba de calidez y familiaridad. Es un placer conocerte, dijo Lucas, igualando su calidez. La sonrisa de José Pine era contagiosa. He oído mucho sobre ti de Paul, Lucas. Y vi tu película, 127 horas. Tu actuación fue increíble. Su cumplido fue sincero y añadió brillo a la modesta habitación. Lucas no pudo evitar sonreír, conmovido por sus palabras. Muchas gracias, respondió, su humildad brillaba. No tenía idea de que Paul defendiera mi trabajo con tanto fervor. Paul, siempre un amigo solidario, le dio una palmada en el hombro a Lucas con una sonrisa. Por supuesto, hombre. Y esa canción al final de la película, fenomenal. Intenté encontrarla en iTunes, pero no tuve suerte, realmente deberías grabarla, Lucas. Todos estamos esperando un lanzamiento oficial. José Pine asintió con entusiasmo y sus ojos brillaron con asentimiento. Por supuesto, volví a ver la película solo para escuchar esa canción otra vez. Hay algo especial en ella. La risa que se le escapó a Lucas fue genuina, un momento de alegría compartida entre amigos. Bueno, te alegrará saber que he estado planeando grabar las pistas. Incluso tengo un contacto en un estudio de renombre aquí en Nueva York. La revelación pareció tomar a Paul por sorpresa, una mezcla de orgullo e incredulidad pintó sus rasgos. Fue un duro recordatorio de cuánto había cambiado. Lucas, que alguna vez había estado luchando para llegar a fin de mes, ahora estaba a punto de irrumpir en los esquivos círculos de Hollywood. Las emociones de Paul eran una mezcla compleja de felicidad por su amigo y asombro por la rápida transformación de las luchas del año pasado a los éxitos del presente. Capítulo 120. Devolviendo el favor. Lucas conversó un rato con Paul y José Pine antes de mencionar. Estaba a punto de hacer una audición para una serie de televisión. Paul se animó y miró a Lucas con interés. Oh. ¿Una serie de televisión, dices? Se frotó la barbilla pensativamente y bromeó con Lucas. Ahora que lo mencionas, ¿no era esa la serie de televisión para la que se suponía que debía audicionar pero que terminé entregándote? ¿Y luego resultó ser un éxito? Lucas sonrió y tocó juguetonamente a Paul en el hombro, bueno, es tu culpa por pasármelo a mí, jaja. A pesar de su comentario juguetón, Lucas agregó. Pero, sinceramente, tengo que admitirlo, fue gracias a ese proyecto y a la oportunidad que me diste que logré firmar con una agencia y involucrarme en proyectos cinematográficos, Paul se rió, notando la seriedad de Lucas, y respondió. Solo estoy bromeando. Pero, sinceramente, sigo pensando que el papel de Dylan en Modern Family no era realmente adecuado para mí, en realidad, recibí una oferta para un proyecto llamado The Walking Dead de Anke Studios. Me ofrecieron un papel en la serie, pero no creo que sea el adecuado para mí, compartió Lucas, mirando a Paul. Estaba ansioso por devolverle la amabilidad anterior a Paul, de la misma manera que Paul le había dado el guión de Modern Family y el papel de Dylan un año antes. Se despertó el interés de Paul. Oh. The Walking Dead suena intrigante, sé que se supone que no debes compartir detalles de los proyectos que te ofrecen específicamente, pero ¿podrías darme una breve descripción general de la trama? Lucas reflexionó un momento y luego respondió. Gira en torno a un apocalipsis zombie y la supervivencia de los personajes. Ofreció una sonrisa amistosa. Esa es la esencia del asunto. Luego, sorprendiendo tanto a Paul como a su novia, José Pine, Lucas sugirió. Paul, en realidad creo que este papel te conviene más a ti que a mí. ¿Qué piensas? ¿Interesado? Paul estaba visiblemente sorprendido. ¿En serio, hombre? ¿Me estás ofreciendo el papel que te propusieron? ¿Te das cuenta de que solo estaba bromeando antes, verdad? Lucas respondió con una sonrisa. Considérelo un agradecimiento por esa oportunidad de Modern Family. Y, sinceramente, mi agenda está repleta de ofertas en este momento. Incluso he tenido que rechazar algunas. Esta, sin embargo, pensé en ti. Intercambiando miradas de asombro con su novia, Paul dijo sinceramente. Lucas, no puedo agradecerte lo suficiente. Nunca olvidaré esto. Lucas simplemente le devolvió la sonrisa, no lo menciones. Ahora estamos en paz. Solo estamos pagando. Paul y José Pine pasaron un tiempo charlando con Lucas antes de que Paul compartiera algunas noticias. Oh, por cierto, Lucas, quería decirte, me mudaré con José Pine. Ya hablé con el propietario, así que este apartamento es todo tuyo ahora. Lucas ofreció una sonrisa agridulce en respuesta. Ah, hasta aquí los hermanos de antes, bueno, ya sabes. Aquí estás, dejando que tu amigo se encargue solo del alquiler para vivir con tu señora. Los tres se rieron y luego Paul bromeó. Oh, déjalo, Lucas. No puedes hacerte el inocente con nosotros. Muchos estaban hablando de tus fotos difundidas. Lucas miró a Paul, fingiendo shock, ¿has oído hablar de eso, eh? Con una juguetona palmada en el hombro de Lucas, Paul no pudo ocultar su diversión. Como tu amigo, ¿cómo podrían no seguir el ritmo? ¿Besar a dos actrices deslumbrantes? Bien hecho, Lucas, muy bien hecho. Lucas no pudo evitar responder con una sonrisa irónica. ¿Te das cuenta de que fue solo para una escena, verdad? Paul se encogió de hombros, medio en broma. Un beso es un beso, se inclinó y susurró. Entonces, ¿cómo es? ¿Besar a semejantes bellezas? José Pina le dio un codazo juguetón a Paul, lo que lo llevó a rascarse la cabeza y admitir. Está bien, tengo un poco de envidia, pero afortunadamente tengo mi José Pina. Con una carcajada, Lucas continuó charlando con ellos un poco más antes de que se prepararan para irse. Mañana te entregaré el guión del proyecto, le prometió Lucas a Paul, quien asintió y luego se fue con José Pina. Al quedarse solo en el apartamento, Lucas suspiró, contemplando su nueva forma de vivir en solitario hasta que el propietario le presentó un nuevo compañero de cuarto. El alquiler sería su única carga por ahora, pero Paul sabía que Lucas podría manejarlo. Sin que Lucas lo supiera, Paul se había quedado en el pequeño apartamento más tiempo del que quería, solo para que Lucas fuera asequible. Lucas se volvió hacia su computadora y comenzó a comprar bitcoins al por mayor, sintiéndose satisfecho con su inversión. Y mañana, después de entregarle el guión a Paul, planeaba contactar a Elena para grabar las canciones.